SER PODCAST Después de años para consolidar su propio modelo en el fútbol Que dominan los grandes como el Manchester United Al que se impuso después de una tanda de penaltis Agónica, 22 tiros a puerta Hasta que el portero del Villarreal, Rulli Detuvo el disparo del otro portero, de David De Gea Hoy va a haber Rúa para recibir al equipo José Luis Astreola Hola, buenos días El presidente del equipo tuvo que ver el partido Y sufrirlo en su casa después de que diera positivo por COVID Hace solo unos días Eufórico, contento de puta madre De todos, de todos, de toda la cantidad de gente Que ha pasado por el Villarreal Desde los primeros momentos que ganamos En Compostela Hasta los de hoy Estuvo Fernando Roch en un larguero Que fue en realidad muy agitado Porque tuvo dos grandes noticias El triunfo del Villarreal y la salida de Zidane del Madrid Sampe, buenos días Buenos días Ángels Noticias que casi se solaparon Primera Europa League para el Villarreal Y exultante el presidente que lleva más de dos décadas al frente Y corona así su gran trabajo Que tiene además triple premio El título, el disputar en agosto la Supercopa de Europa Ante el Manchester City o Chelsea Y jugar la próxima temporada en Champions Es también la cuarta Europa League para Unai Emery Que se convierte además en el entrenador Que más veces la ha ganado Y de entrenador a entrenador Zidane no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada Noticia que como decías confirmaba el larguero Mientras se celebraba el Villarreal El francés ya se lo ha comunicado A parte de la plantilla y directiva Y en las próximas horas se puede hacer oficial Se barajan tres nombres como posibles sustitutos Raúl González Blanco El ex de la Juventus Massimiliano Alegri Y el también italiano Antonio Conte Que ayer se desvinculaba del Inter de Milán A las siete y media lo ampliamos En la parte que dedicamos cada mañana al deporte Acuerdo por los ERTE Y polémica por los indultos En esas dos ideas Se concentra la actualidad este jueves En el que un Consejo de Ministros extraordinario Aprobará prorrogar los expedientes temporales Hasta después del verano Podría ser sin acuerdo Pero finalmente va a ser Con el concurso de la patronal Y de los sindicatos Después de las negociaciones de ayer Al final va a haber exoneraciones Para las empresas que saquen A sus empleados de los ERTE Pero no se va a castigar A las que siguen en peor situación Y por tanto no puedan dar todavía ese paso Van a tener exoneraciones elevadas Estuvieron anoche en la SER Tanto el ministro Escriba Como el presidente de la COE Rafa Bernardo Aunque tarde La negociación de los ERTE Se desbloqueó un día antes del fin de plazo Justo después de un acto Sobre internacionalización En el que los dos principales antagonistas El presidente de la patronal Y el titular de inclusión Coincidieron con Pedro Sánchez En la COE insisten En que el presidente del gobierno Propició el acuerdo Seguridad Social dice Que fue solo una sucesión temporal Y no mediación Antonio Garamendi COE José Luis Escriba Ministro Y bueno En ese sentido Lo que de todo el presidente Es que por parte nuestra Es nuestra vocación Es intentar llegar al acuerdo Y si le tengo que decir O si te tengo que decir Que cuando hemos llegado al acuerdo Ahora a la tarde Pues hombre Si le envía un mensaje Transmitiéndole el acuerdo Hemos tenido la reunión Con el señor Garamendi Justo después De estar con el presidente del gobierno Y en esa reunión Le hemos presentado un acuerdo Y nos hemos puesto de acuerdo ¿Qué le ha dicho el presidente? El presidente del gobierno Pues también me manda un mensaje Escribe asegura Que pese a la dureza De esta ronda de negociación La más áspera de los ERTE Fue la del otoño pasado La que planteó Las diferencias sectoriales Dentro de los ERTE Este acuerdo Será el contraste Al escenario político Centrado ahora En los indultos A los presos del Prusés Para los que el gobierno Prepara el terreno Pese a que el Supremo Se ha pronunciado en contra Creen los seis magistrados Que firmaron la sentencia Y creen de forma unánime Que el perdón de los presos No atiende a razones De justicia De equidad O de utilidad pública Es un informe No vinculante Y la última palabra La va a tener el gobierno Eso subrayaba Ábalos En Televisión Española Estamos hablando De informes Que efectivamente Deben acompañar A la divulgación Del Consejo de Ministros Deben contribuir A la decisión Del Consejo de Ministros Pero obviamente Es una decisión Del Consejo de Ministros Fue crítico ayer El presidente de Extremadura El socialista Fernández Vara O el expresidente Felipe González Que se opone al indulto Como hace también la oposición En otro tono El PP de hecho Que habla de traición A Pedro Sánchez Sus socios De investidura Le han dicho Que puede elegir Entre La vergüenza Y las elecciones Ha elegido Vergüenza Pero perderá La vergüenza Y perderá Las elecciones Y la ultraderecha Plantea movilizaciones En la calle La polémica llega Mientras en Cataluña Echa a andar El gobierno De Pere Aragonés Que quiere explorar El diálogo Con el gobierno Y que reclama La amnistía De los presos Sergi López Bon día Bon día Pere Aragonés En efecto Reclama la amnistía Pero asegura Que los presos Se acogerían Al indulto O a cualquier medida Que aligere Su encarcelamiento actual El nuevo presidente Decía en 80B3 Que han de aprovechar Los dos años Que pueden quedarle De legislatura Al actual gobierno español Han de ver Los demócratas Los demócratas españoles Han de ver Que si quieren salir adelante Han de ir de la mano Del independentismo catalán Decía Aragonés Y por eso Hay que aprovechar Estos dos años Porque luego Puede haber Otra mayoría en el Estado Aragonés reitera Que la solución Pasa por un referéndum Pero asegura Que él No se levantará De la mesa de diálogo A pesar de todas Las dificultades Sobre la pandemia Parece haberse producido Una reducción De la tendencia descendente Que veníamos observando En las últimas semanas Cae en la incidencia Pero cae menos O de manera menos rápida Aunque la tendencia Sigue siendo buena Sonia Ballesteros En las últimas horas Ha mejorado Todos los indicadores De la pandemia La tasa de incidencia Ha bajado dos puntos Estamos en 126 casos Por cada 100.000 habitantes Es la cifra más baja Desde agosto del año pasado Y ya solo queda Una comunidad autónoma Por encima de los 200 casos Es el País Vasco Madrid por fin Ha bajado de los 200 Y está en 196 casos Por cada 100.000 habitantes En el lado negativo La Rioja Que regresa a riesgo alto Al aumentar la incidencia Hasta 158 Además Ha descendido De forma notable El número de pacientes Con coronavirus ingresados Son 5.100 312 menos Que el día anterior La ocupación de camas De hospital Está en el 4% Y las UCIs En el 15 Sanidad ha notificado En las últimas horas 5.000 contagios Y 54 fallecidos Se cumplen 5 meses Desde que se empezaron A poner las vacunas Se ha inmunizado Ya con ambas dosis A casi el 18% De la población Y la polémica Está ahora en las comunidades Que prefieren No vacunar con Pfizer Como recomienda Sanidad A quienes recibieron Un primer pinchazo De AstraZeneca El ministerio les pide Que cumplan con el acuerdo Es jueves Es 27 de mayo Sara Selva Buenos días Hola Años Buenos días A ver Llevamos meses Dándole vueltas a un anuncio Lo hemos contado aquí Varias veces Así que hoy Ya que es el día oficial Pues otra vez Y ya lo dejamos claro Contamos el primer rumor Que hubo cuando se supo Que esto se iba a hacer Contamos cuando empezó La grabación Y también cuando se supo La fecha del estreno Pero ¿De qué estamos hablando? Pues que hoy se estrena El reencuentro de Friends Ese episodio especial Que han grabado todos juntos Otra vez Con el paso de los años Claramente visible Aunque no para todos Claro que esto Suena muy emocionante Pues en realidad No lo es tanto Porque como el eclipse de ayer El episodio lo pueden ver Hoy en Estados Unidos Aquí en España todavía no Bueno aquí por lo menos Va a seguir haciendo sol En la mayoría del país Sí, en algunas provincias De Andalucía hoy va a llover Y sigue haciendo bastante calor Porque vuelven a subir Las temperaturas Usted es el presidente de España Gracias a los que quieren Acabar con España Y eso es ya Todo lo que es usted Tomaríamos la misma decisión Que si el gobierno progresista Tuviera 300 escaños Así es como defiende Los intereses de España El gobierno de España Tomará una decisión En conciencia A favor de la convivencia Entre todos los españoles A los españoles Se nos acaba la paciencia Y a usted Se le está acabando el tiempo Lo que vimos ayer En el Congreso Es el anticipo De lo que nos espera De la oposición En los próximos días Y eso que durante La sesión de control No se había conocido aún El informe del Supremo Que rechaza los indultos Ya se conoce La opinión de los jueces Ahora falta la decisión Que es política Porque la toma el gobierno El informe del Supremo Es preceptivo El gobierno no podía Tomar la decisión sin él Pero no es vinculante No es vinculante Pero sí condiciona Porque el gobierno Ya no puede otorgar Un indulto total Con el rechazo del Supremo Tiene que ser parcial El caso es que en esto Se centra ahora El debate político Y la estrategia de la oposición Que se dedicó a repetir ayer Sobre todo Tres palabras Carolina Gómez Buenos días Buenos días Humillación Felonía Y traición a España Sería una auténtica vergüenza Y una traición A los españoles Y en primer lugar A sus montantes Y a la historia Del Partido Socialista Obrero Español Cuca Gamarra dice Que ahora Sánchez Solo tiene un camino Desistir No hacerlo Dice Sería desacato La ultraderecha Habla ya de movilizaciones En la calle Este fraude de ley Sería ya un exceso Absolutamente inasubible Para cualquier demócrata Ejerceremos toda la presión En la calle Que podamos Arrimadas asegura Que sería una indignidad La cosa más grave Que podría hacer este gobierno No hay sillón Ni cargo Ni sueldo Ni coche oficial Ni falcon Que merezca Esta humillación Y este ataque a España El líder de los comunes Jaume Sáenz Cree que el Supremo Es parte del problema Ahora empieza El tiempo De la política El tiempo de los jueces Ha terminado La CUP considera Que el alto tribunal No es neutral Y actúa en términos De venganza Mireia Veí No puede ser Que el Tribunal Supremo Haga política Y no puede ser Que el gobierno De Pedro Sánchez No abra la boca En conversación informal Con los periodistas Rufián ha sido prudente Aunque ha dicho Que va a ser un mes Muy largo Se está evidenciando Estos días en Andalucía Como el gobierno Del PP y Ciudadanos Dependen de la ultraderecha Vox ha amenazado En numerosas ocasiones Con desestabilizar La legislatura Y dejar al gobierno En minoría Pero esta vez Lo ha llevado A la práctica Y ha tumbado Una de las leyes Estrella de Juanma Moreno Bonilla Una norma Con la que querían Sustituir la actual Ley del suelo Vox ha tumbado una ley Y ha votado además En contra de dos tramitaciones Estas nuevas amenazas De la extrema derecha De dejar de apoyar Al gobierno De PP y Ciudadanos Surgen a raíz De lo que ha pasado en Ceuta Porque Vox se opone A que Andalucía Acoja a 13 niños migrantes Pues en Ceuta Uno de esos chicos Que entraron la semana pasada Está ingresado en el hospital Se ha caído del tejado De una de las naves Del Tarajal En la que están acogidos De forma provisional Radio Ceuta Miguel Ángel Mendoza Buenos días Buenos días Pues el joven Merodeaba por el techo De una de esas naves Del poli1 fronterizo Se rompía la clara boya Y se precipitaba Desde una altura considerable En torno a unos 10 metros Aproximadamente Traslado de urgencia Al hospital Se desconoce su situación Posto que en Ingesa No ofrecieron ningún parte De su estado Pudiera tratarse de un menor Pero lo cierto es que No se encontraba controlado Ni por la policía Ni filiado por el área de menores De la ciudad autónoma Es el segundo incidente En menos de una semana En el mismo lugar Entonces fue un menor Que se mantiene ingresado Todavía en el hospital Sobre migración Naciones Unidas El alto comisionado De derechos humanos Ha publicado un informe En el que responsabiliza En parte A la Unión Europea De las muertes En el Mediterráneo Habla de muertes evitables Y critica la política De Bruselas Por devolver a los migrantes A Libia Poniendo en riesgo Su vida Elena Castro Según el informe La falta de protección A los migrantes No es una anomalía trágica Es una consecuencia De las decisiones Y prácticas políticas De las autoridades libias Y de los estados E instituciones europeas Entre ellas Por ejemplo Los impedimentos Para que las agencias humanitarias Rescaten a los migrantes La alta comisionada De las Naciones Unidas Para los derechos humanos Ha pedido reformas urgentes La verdadera tragedia Es que gran parte Del sufrimiento Y de las muertes Se pueden prevenir Asegura Michelle Bachelet La tasa de mortalidad En la ruta Por el Mediterráneo Está aumentando En lo que va de año Al menos 632 personas Han muerto Tratando de llegar a Europa Y sobre vivienda Sobre lo difícil Que es para buena parte De la población Acceder al alquiler De un piso en España Se ha pronunciado El Fondo Monetario Internacional Dice el FMI Que la solución No está en regular Los precios Sino en dar incentivos A los propietarios Jordi Fábrega El Fondo Monetario Cree que la mejor manera De facilitar el acceso A la vivienda en alquiler De los menos ricos Es a través de incentivos Que animen a los propietarios A sacar sus pisos vacíos Al mercado Imponer tasas A las propiedades vacías Es una de las ideas Que resume Alfred Kammer Autor del documento En el que se asegura Que el 60% De los españoles Que están en el grupo De los que menos ingresan Dedican casi la mitad De lo que ganan A pagar el alquiler Para ellos Añade el fondo Un sistema que controle Los precios de alquiler No es lo más adecuado Este sistema Protege a los inquilinos Actuales Pero no aumenta La oferta de viviendas Dice Kammer Que apuesta por utilizar Fondos europeos Para aumentar El parque público De alquiler La incidencia del coronavirus Ha vuelto a bajar Dos puntos En las últimas horas Pero la ministra De sanidad Advierte de que Esa tendencia A la baja Se está estabilizando E incluso Suben algunas comunidades Hay varias autonomías Que van a relajar Las restricciones Madrid alarga El horario de hostelería Hasta la una de la madrugada A partir de la semana Que viene Y Galicia Va a ampliar este sábado Los límites Para las reuniones sociales Ha insistido además La ministra En que lo que recomienda Sanidad Es poner la segunda dosis De Pfizer A los que ya han recibido La primera de AstraZeneca Que lo de elegir Tiene que ser una excepción Porque aquí no se trata De elegir Hay que dejarlo bien claro Porque en la estrategia No se permite la elección Es un caso excepcional Muy bien fundamentado Por el comité de bioética Que ante el rechazo De la situación Epidemiológica No se quede Sin ninguna dosis Y puedan optar entonces A esta segunda de AstraZeneca Y este jueves Los médicos de urgencias Y emergencias Se van a concentrar En las puertas De los hospitales Para exigir Que se les reconozca Su especialidad Aquí en Hoy por Hoy Hemos escuchado En otras ocasiones Las reivindicaciones De estos profesionales Pero esta vez Vamos a escuchar Las de los pacientes Que también piden Que esta especialidad El ser médico de urgencias Se reconozca De forma oficial Teresa Rubio Madrid Clara Clara con 18 años Iba de paquete En una moto Por la Nacional 6 Un coche Los arrolló Y ella quedó Debajo del vehículo La sensación De estar con el coche Encima Pues fue horroroso Que empezaron A ponerme transfusiones De sangre Porque la herida Era feísima Y estaba perdiendo Muchísima sangre Esos minutos Fueron claves Para que yo no muriera Desangrada Nunca estaré Lo suficientemente Agradecida Canarias Iván Sufrió un infarto Con 39 años 23 minutos En parada Y fueran necesarias 6 descargas Para que el corazón Volviera a latir De vuestra nueva vida A todos De personal sanitario Se los agradezco a todos Galicia El marido de Ana Empezó a sentir Un dolor muscular Y ella lo convenció Para acercarse a urgencias Al tumbarlo en la camilla Convulsionó A mí me mandaron Al pasillo Yo lo único que veía Era entrar Batas verdes Oía Separaros Y un chispazo Y otro Así hasta 6 Que le dieron Había estado 3 minutos En parada Lo único que puedo decir Es que estamos Eternamente agradecidos Cada año Solo las urgencias De los hospitales Atienden a más de 23 millones de personas Sus profesionales No tienen reconocida La especialidad En Reino Unido Va a seguir resonando Hoy la comparecencia De ayer Del que hasta noviembre Era uno de los principales Asesores de Boris Johnson Se llama Dominic Cummings Fue estratega del Brexit Y el que consiguió Que Johnson Llegara a Downing Street Pero ahora los dos Están completamente enfrentados Había mucha expectación Por su comparecencia De ayer En una comisión parlamentaria Y Cummings dijo De todo Llegó a decir Que Johnson cambiaba Todo el rato de estrategia Como un carro de la compra Estampándose a un lado Y otro del pasillo Londres Begoña Arce Siete horas de interrogatorios Siete horas de revelaciones Sobre la manera desastrosa En que el gobierno británico Trató de gestionar la pandemia El testimonio desde dentro Del que fuera principal Asesor de Boris Johnson Fue demoledor Decenas de miles de personas Afirmó Murieron innecesariamente Por los errores Del equipo del primer ministro Del que él formaba parte Cuando el público más Nos necesitaba El gobierno Les falló Decía Dominic Cummings Ante el comité de diputados A mediados de marzo En contra de lo que El gobierno aseguró En su día No había estrategia Ni plan alguno Un alto funcionario Entró en la oficina Del primer ministro Y dio la voz De alarma Creo que estamos Absolutamente jodidos Creo que vamos camino Del desastre Creo que vamos a matar A miles de personas Cummings acusó a Johnson De no haberse tomado En serio el virus De haber retrasado Los dos confinamientos A pesar de las advertencias De haberle oído decir Que prefería Un montón de muertos A autorizar en el futuro Un tercer confinamiento Y sentencia histórica Contra la compañía Shell Por contaminación La Aya Iman Rashidi Tiene hasta 2030 Para poner en orden Su política empresarial Y reducir en casi la mitad Sus emisiones En comparación Con los de 2019 La rama neerlandesa De Amigos de la Tierra Ha llevado a la petrolera Shell Ante los tribunales Para exigirle Que cumpla con su obligación Con los derechos humanos Con el derecho a la vida Y haga lo posible Porque puede Y debe Para reducir Sus actividades contaminantes Las políticas verdes Que aplica ahora No son suficientes Hay que hacer más Y la sentencia Tiene efecto inmediato Así que debe ponerse Manos a la obra La denuncia Estaba firmada también Por otras organizaciones Y más de 17.000 ciudadanos neerlandeses Es la primera vez Que la justicia Exige a una empresa Que se adhiera Al acuerdo climático de París Y este fallo Sin duda Sirve de precedente Para denunciar A otras compañías Que contaminen Y no solo En Países Bajos Hemos ido a mirar Hemos ido a mirar esta mañana Cuáles son los récords De las tandas De penaltis Más largas En el fútbol Para poderlo comparar Con la agónica tanda Que vimos ayer en Polonia Y que culminó La heroica victoria Del Villarreal Ante el Manchester United Bueno Hay muchos ejemplos En todo tipo de categorías En una competición internacional Hemos dado Con un partido De la CONCACAF La Champions de Centroamérica Entre el Motagua Y el Comunicaciones Hicieron falta 36 lanzamientos a puerta Para que ganase El Motagua de Honduras 36 tiros Que no hace que parezcan Menos ni pocos Los 22 Que vivimos anoche Y que terminaron Con el primer título Continental del Villarreal Y entre esa gesta Y la salida de Zidane Del Madrid Anda la crónica deportiva Esta mañana Paco Jo Buenos días Buenos días Estamos ante un día Entretenido sin duda Histórico Es histórico para el Villarreal Que escribe su primer título Desde la época Que corona un portero Como Jero Rulli Marcando el penalti decisivo Tras una prórroga Como el héroe De su primer trofeo De la Liga Europa Y es histórico Para el Real Madrid Donde Zidane Como decía Ratifica la decisión Que avanzó Antonio Romero Hace unas semanas Y que ayer el francés Ya comunicó A los jugadores más próximos Su marcha Así que el fútbol español Está un poco ante un puente Entre el fin de un ciclo En el Real Madrid Y el comienzo Quién sabe Si de otro En el Villarreal Ahora lo ampliamos En el tiempo del deporte Un pueblo conquista Europa Escribe José Samano En el país Nunca jamás Un equipo de una población Tan pequeña Se había entronizado En Europa Dice En el Sun de Londres Titulan Agonía para el United Después de un épico duelo Que se redujo a los porteros En la prensa británica Se leen hoy palabras como Épico Agónico Y ataque al corazón También se leen Aunque este ya es otro tema Las sorprendentes revelaciones Del que fuera Uno de los grandes asesores Su mano derecha De Boris Johnson Que ya no lo es Se nota que no lo es Porque Dominic Cummings Fue al parlamento A despacharse A gusto Con su primer ministro Dice que Johnson No está capacitado Para liderar el país Con una crisis Como la de la pandemia Que buscaba la inmunidad grupal Y pensó que el caos Le podría favorecer Que fue un problema De liderazgo Porque la gente de abajo Los trabajadores Hacían cosas maravillosas Pero que esto era Y esta fue la expresión Que él utilizó Burros Mandando a leones Es jueves Es 27 de mayo Y más allá del deporte Estos son los titulares del día El gobierno tiene que tomar Ahora una decisión Sobre los indultos Después de que el Supremo Los haya rechazado Por unanimidad Argumentando que no cumplen Los principios de utilidad pública La oposición habla De humillación y de traición Hoy se aprueba La cuarta prórroga De los ERTE En un consejo De ministros extraordinarios Se extienden hasta septiembre Ha costado Pero hay acuerdo Entre los empresarios Los sindicatos y el gobierno En Andalucía Vox ha tumbado Una ley estrella Del gobierno de PP y Ciudadanos La ley del suelo La extrema derecha Llevaba meses amenazando Con dejar al ejecutivo Sin apoyos Pero esta vez Si ha cumplido su amenaza En Estados Unidos Joe Biden Le ha pedido A las agencias de inteligencia Que investiguen El origen del coronavirus Es en realidad Una ampliación De otro informe Que ya ordenó Biden Cuando llegó a la Casa Blanca Pero que no saca Una conclusión determinante En España El 36% de la población Ha recibido ya Una dosis de la vacuna Casi el 18% Está inmunizado Con la pauta completa La incidencia acumulada Está en 126 casos Es la más baja Desde agosto Y Amazon Se ha hecho Con uno de los principales Estudios de Hollywood Ha comprado La Metro Golden Mayer La del símbolo Del rugido del león Por cerca de 7.000 millones de euros Y alguna cosa más Sara En la comunidad valenciana Ya está en prisión El celador detenido Por abusar sexualmente De una niña de 16 años Cuando estaba anestesiada Radio Valencia Natalens Buen día Buen día Es un celador De 50 años Que fue sorprendido Por una enfermera Del centro hospitalario Realizándole tocamientos A la chica Mientras estaba bajo Los efectos de la anestesia Porque había sido operada La enfermera lo comunicó A la dirección del centro También a la madre De la joven Que presentó la denuncia La policía Lo detuvo hace unos días Como presunto autor De un delito de abuso sexual Y en Madrid Dobe a quedar visto Para sentencia El juicio al rey del cachopo Radio Madrid Virginia Sarmiento Buenos días Buenos días César Román Acusado de matar Y descuartizar a su pareja Heidi Paz En agosto de 2018 Podrá hacer uso De su derecho A la última palabra En el juicio Que acaba hoy En la audiencia provincial De Madrid Tras escuchar los informes De las partes En los últimos días La fiscalía No varía En sus conclusiones definitivas Y mantiene la petición De 15 años De prisión para él La acusación particular Eleva su petición De 26 años De condena A 28 Vamos ya con el repaso A la prensa Con Pablo Con Bayo Con Sastre Bayo vamos a hacer una cosa Empezamos por la prensa internacional ¿Cómo reflejan La gran victoria Del Villarreal? Pues la verdad Es que todos los medios En el Reino Unido Se portan bastante bien Hemos de decir Que en el Guardian Por ejemplo Leemos como Estuvo esa tanda de penaltes Que definen como épica 22 disparos a puerta Y al final El Villarreal Se lleva el título Pero destacan una cosa Ángels Que me ha llamado la atención Las reacciones En las redes sociales Las reacciones Contra los jugadores De el Manchester United Rashford Ha comentado Que ha recibido Al menos 70 insultos De tono racial En sus cuentas sociales A lo largo De las últimas horas Tras la derrota Ante el Villarreal Un hecho Que no pasa desapercibido En el resto De la prensa británica Que condena La reacción De algunos aficionados Británicos A la derrota De su equipo Que partía como favorito Pero que Según la mayoría De los titulares Cayó derrotado Por un justo ganador Eso sí En la tanda de penaltis Aquí es en las Segundas ediciones Empresas de la prensa Donde el Villarreal Ocupa el espacio Que se merece Levantando la copa De la Europa League Es una proeza histórica Titula el país En ese artículo Que destacaba hace unos minutos Sastre Gracias a la que Un pueblo de 50.000 vecinos Ha conquistado Europa En su crónica José Sámano Habla de una final Agónica De tres horas Que terminó Con una tanda de penaltis De infarto Pero es la prensa local Y la deportiva La que se tiñe de verdad Del amarillo del Villarreal Y agota los adjetivos Para definir este título Un Villarreal Para la historia Titulan en las provincias Histórico Es la palabra Que llena la portada Del mundo deportivo De un campeón heroico Hablan en as No es amarillo Es oro Leemos en la primera Del diario Pablo Sigo contigo Vamos con la prensa nacional Y todo lo que cuenta Y analiza Sobre los indultos Bueno Todos los diarios Coinciden en que El informe del Supremo Supone un serio revés Para Pedro Sánchez Le añade Desgaste al presidente Interpretan en su portada En La Vanguardia Luego vienen los matices El país recuerda Que el mismo Lesmes Que habló ayer De lo que es Y no es Concordia Consideró En un voto particular Hace ocho años Que el Supremo No podía anular Los indultos del gobierno Lo rescata del informe Que el Supremo Emitió con el indulto Del gobierno del PP A un conductor Kamikaze en 2013 Claro que el confidencial Recuerda Otra sentencia De junio de 2015 En la que participó Como jueza Margarita Robles En la que defendió En el Supremo La doctrina Contra los indultos arbitrarios La prensa conservadora Es la que más beligerancia Imprime a sus análisis Ya en portada Destaca el enorme no Con el que ABC Ilustra su primera Con la foto de los jueces Que redactaron el informe De ayer El mundo dice Que el Supremo Ha desenmascarado a Sánchez Y su autoindulto La razón Sitúa a Sánchez En un brete Después de este texto Y los tres Elevan el tono En los editoriales El mundo habla De un ataque a la nación De Sánchez Para seguir aferrado En el poder Cree que debería Desistir de esta ignominia ABC señala El indulto Como la revancha De la que huye Sánchez Y anima también A los críticos Dentro del PSOE A que no callen Para no convertirse En cómplices La razón sentencia Que el Supremo No indulta a Sánchez Y augura Que los españoles Dictarán su propio Veredicto en las urnas Un análisis Radicalmente diferente A los de la prensa catalana Dos ejemplos En el periódico Jordi Nieva Que es catedrático De derecho procesal Cree que a pesar de todo El indulto Es imprescindible Defiende que la condena No sirvió para nada Que solo hizo Empantanar más La política española Y pide no hacer más sangre Salir por fin De esta maldita situación Y el editorial De La Vanguardia Termina así Para quien vive En Cataluña Está claro Que conviene resolver El estéril enfrentamiento Entre la Generalitat Y el Estado Y también está claro Que eso no se va a conseguir Con bravatas O menosprecio al rival Solo se alcanzará Concesiones De uno y otro lado Pues en ese periódico En La Vanguardia Escribe Enrique Juliana Cada indulto Tiene su contexto Y el perdón a los políticos catalanes Va a ser objeto De encuestas obsesivas En las próximas semanas Alta expectación Después del fiasco de Murcia Las elecciones en Madrid El patético desmoronamiento De ciudadanos La retirada de iglesias La emboscada marroquí Está en juego La cabeza de Pedro Sánchez Dice El futuro de la legislatura Se decide ahora Si Sánchez recula Es hombre muerto Si el PSOE se repliega La alianza colapsará Todo Madrid Lo sabe Y en el periódico Joaquín Coy Que fue vicepresidente De Sociedad Civil Dice En su día defendí La sentencia del Supremo Pero creo que Toca pasar página Estamos ante un indultito No un indultazo Como propaga una derecha Rabiosa A la que en realidad Le importa un pito La defensa constitucional De la unidad Pandemia en la prensa internacional Bayón El Guardian cuenta hoy Que un grupo de investigadores Alemanes Cree haber dado Con el origen De los trombos Que sufrieron Decenas de vacunados Con AstraZeneca Y con Janssen La clave Dicen está En el adenovirus El virus que sirve Como vector Para introducir La proteína pico Del coronavirus En nuestro organismo Una vez dentro Del núcleo De las células Dice ese estudio Ciertas partes De la proteína Quedan sueltas Y al ser secretadas Por las células En el cuerpo Provocan esos coágulos Que afectan A aproximadamente Una de cada 100.000 personas Vacunadas El Washington Post Cuenta que O más bien Se pregunta Quienes fueron Las primeras personas Que se enfermaron Con el coronavirus Y donde lo contrajeron China debería ayudar A resolver ese misterio Pero hasta ahora Lo único que ha hecho Es cubrir esta historia Con un velo Y el Financial Times Cuenta como Las farmacéuticas estadounidenses Criticadas durante años Por alimentar Una crisis De los opiáceos Y por hacer muy difícil El acceso a las medicinas En Estados Unidos Por sus altos precios Se habían convertido En héroes Desarrollando Una vacuna Contra el coronavirus En cuestión de meses Ahora Esas mismas farmacéuticas Se ven convertidas En villanas Tras haberse opuesto A la suspensión De las patentes Que está promoviendo Y defendiendo también El gobierno De los Estados Unidos Cuenta el periódico Que hay un estudio Que han hecho un listado Buscando Cuál es el país Que más se busca Cuando se pone en Google Trabajar en O mudarse a Bueno Revela el estudio Que el país Preferido En todo el mundo Para trasladarse A vivir o a trabajar Es Canadá Mientras que España Ocupa el primer lugar Entre las naciones De Europa Y en La Vanguardia Cuentan que reducir El espacio al coche Ha disparado La doble fila En Barcelona No es por fastidiar Dicen en la crónica Sino porque no tienen Otra alternativa Hablan de los repartidores Que tienen que aparcar Para repartir esas cargas Vamos ya con el detalle De esa victoria Del Villarreal De la que llevamos hablando Toda la mañana Pacojo Agónica Como dicen muchos periódicos Épica Como dicen muchos titulares Emocionante Y al final Maravillosa La larguísima Tanda de penaltis También te digo Que maravillosa Para los que no sufren Del corazón Hombre Claro Por supuesto Mira que somos Los periodistas Deportivos Tendentes A poner calificativos Y le dio la final Tirándolo así Hay que decir Que antes se adelantó El Villarreal Con gol de Gerard Empató Cavani Y luego ya todo lo demás Queda para la épica Incluida la quinta final De Emery El entrenador En la Liga Europa Ya tiene cuatro títulos Solo falló con el Arsenal Y la anécdota del partido Fuera del campo La protagonizó el presidente Fernando Roch Que viajó con su equipo Tras pasar el COVID Pero la UEFA No le dejó entrar Porque dijo Que no había pasado El tiempo suficiente Y tuvo que volver A verse el partido En Villarreal De todas formas En un año como este Pacojo Que hemos hablado Tanto de la Superliga De los grandes Que querían tener Su propia liga O sea que la épica Haya estado presente Tan tan presente En el fútbol Me parece maravilloso Es un regate a la historia Y sin duda Es la justificación De que este modelo Está funcionando bien Y sobre todo Funciona bien Para cosas como esta Para hacer épicos Equipos Que realmente De otra manera No tendrían la posibilidad De serlo Bueno y la otra gran notición También de la noche Se va Zidane Sí Es la primera gran noticia Después del final de Liga en España Zidane lo deja Ya se lo ha comunicado A su entorno próximo A los jugadores más cercanos Durante las próximas horas Lo va a hacer Al presidente del Real Madrid A Florentino Pérez En las últimas semanas Había apuntado La posibilidad De que Se quedara en el Real Madrid Con desmentidos internos De Zidane O de Kroos Que hacían dudar algunos De algo que ya es un hecho Y que contaba Antonio Romero Hace mucho tiempo En la sintonía de la cadena SER Zidane piensa que ha cumplido Un ciclo Y que hasta aquí ha llegado Primero porque el presidente No le ha hecho caso En sus peticiones este año Y segundo porque Tras un año sin títulos Le parece lo más honesto Su salida Ahora Pues ahora se abren Incógnitas Y abanico de sustitutos De los segundos De sustitutos Gana enteros Alegri Exentrenador de la Juventus Que es el que más gusta En Chamartín Sería el candidato Muy número uno Hasta ahora En la recámara Quedarían Raúl Y Antonio Conte Que se despidió ayer del Inter Y en cuanto a incógnitas Veremos el futuro De Sergio Ramos Que contaba con Zidane De Gran Valer Veremos a ver Cómo acaba todo esto Pacojo Gracias De nada un beso Marco Antonio Aguirre Buenos días Buenos días Ángels Y buenos días A todos Hoy como la actualidad Está muy cargadica De política Voy a hablaros De otras cosas Y así Descansamos un momentico De política Nos acompaña Guzmán Navarro Físico teórico Y autor del libro El final del universo Señor Navarro Buenos días Buenos días ¿Cómo será el final del universo? Desde el punto de vista De la ciencia Bueno La ciencia Deja claro Que el universo Terminará Empliándose En base al segundo principio De la termodinámica Sí Aumentará el desorden Y con ello La capacidad De crear Estructuras Estará todo Más desordenado Cada vez Exactamente Se uniformizará Todo Se enfriará Y eso supondrá Lo que los físicos Llamamos La muerte térmica Del universo Pero falta mucho tiempo Para eso Evidentemente Mucho, mucho Claro Estamos hablando De dentro de miles De millones de años Y no quedará nada Nada Solamente quedará Materia dispersa Enfriándose Cada vez más Sí Solo quedará Eso Vale Y bueno Y el Procés ¿El? El Procés En Cataluña Ah El Procés Sí que va A seguir Materia fría Y el Procés Exactamente Madre de Dios Marco Antonio Aguirre Cadena Serra El informe del Supremo Sobre los indultos A los presos Del Procés Que se conoció ayer No fue ninguna sorpresa Se muestra contrario Como era previsible Pero sirvió Para aumentar todavía más Los decibelios Del ruido Que ya había provocado El pronunciamiento Por primera vez Del presidente Del gobierno Es un informe Es un informe No vinculante Como también lo es El de la Fiscalía Que también se ha pronunciado En contra Pero es suficientemente Contundente Como para que el gobierno Tenga que hacer Un sobresfuerzo Para argumentar Y explicar muy bien Una decisión Que parece ya adoptada Y que va en el sentido Contrario Que los informes jurídicos No me voy a detener Ahora en el detalle Luego si lo vamos a hacer De las veces En las que un gobierno Ha indultado Con la justicia En contra De las veces Que lo ha hecho Sin que haya arrepentimiento De los condenados Hay ejemplos De todos los colores Para todos los gustos Y de delitos diversos Todos los que ahora Se llevan las manos A la cabeza Por las intenciones Del gobierno Deberían empezar A repasar la hemeroteca Esto no quiere decir Que el gobierno No tenga que dar Argumentos de peso Para explicar Por qué quiere hacerlo Porque la explicación Como la decisión Es exclusivamente política Si el gobierno Cree que con el indulto Podremos salir Del bucle catalán Que es un objetivo Que merece los esfuerzos Y los sacrificios Que parece que El ejecutivo Está dispuesto a hacer Tendría que explicar Qué garantías Tiene del otro lado Porque de momento Las señales Que envía el independentismo Son como mínimo Confusas Y la hemeroteca Otra vez Está llena de señales Lanzadas por el gobierno De España Nunca correspondidas Por señales Desde Cataluña El coste de los indultos Va a ser enorme Y no solo para Pedro Sánchez O el gobierno que preside Va a ser grande también Para la convivencia Y para los niveles De crispación La derecha Y amenaza Con sacar toda su artillería En las instituciones Que preside O en la calle Así que sería importante Que Pedro Sánchez Se asegurara La correspondencia A este gesto Por parte del gobierno Recién estrenado De Pera Aragunés Es que la republicana Tiene una oportunidad De oro Para demostrar Que son otra cosa Bueno Tienen otra oportunidad Porque hasta ahora Todas las que ha tenido Las ha echado a perder Ángeles Barceló Ángeles Barceló Por primera vez Fue épico de sufrir mucho Y eso hace que esta mañana Y eso hace que esta mañana Sepa mejor la gesta Que logró anoche El Villarreal Al ganar su primera Europa League Uno puede ver solo La parte deportiva aquí Una final que se resuelve No a los penaltis Sino después de 11 penaltis Pero está también El relato más épico Por la forma de ganar Y la historia De un pueblo De 50.000 habitantes Industrial y labrador Dice su himno Cuyo equipo lleva Apostó Lleva tiempo apostando Por un modelo propio Y que ha vencido A uno de los gigantes Sastre buenos días Buenos días Barceló Mira hoy queremos Que la primera imagen Sea la ilusión De esa ciudad En la que esta mañana Y en muchas de las mañanas Que vendrán Tienen solo un asunto Que comentar Radio Castellón Alberto Suárez Buenos días Hola que tal Buenos días Así como dices ilusión Pero también a esas horas Falta de sueño Yo no sé si alguien En Villarreal Ha podido dormir esta noche Porque después del partido De infarto Que se vivió Los nervios Habrán hecho Que más de uno Pues no haya pegado Ojo Las celebraciones Estuvieron en las calles Hasta que la policía Desalojó las plazas Aunque la euforia No ha parado Durante buena parte De la madrugada El Villarreal Celebrará hoy El título De la Europa League Con una rúa Por las calles De la ciudad Partirá a las 7 de la tarde Desde el Estadio De la Cerámica El equipo Brindará así El título a su afición Y la rúa No se detendrá En ningún punto De su recorrido Veremos a ver Qué pasa Porque el Ayuntamiento De Villarreal Llevaba días Preparando un dispositivo Especial Por si llegaba La celebración Que narró el partido Y acabamos de escucharlo En carrusel Acaba de aterrizar Y eso sí Prácticamente Sin nada de voz Me lo imagino Pero nada Gracias Hasta luego Alberto Un abrazo Ya que estamos con el fútbol La otra gran noticia Tiene que ver con una salida La de Zinedine Zidane La noticia se supo anoche Y la conocieron antes Los jugadores Que el club El entrenador Deja al Real Madrid Y así es como el fútbol Va despejando incógnitas Koeman se queda en Barcelona De momento Y el Madrid Busca entrenador Sampe buenos días Buenos días Ángels Era un secreto a voces Que Zidane no iba a seguir El larguero El marsellés Abandona el club Por tercera vez La primera lo hizo como jugador Y ahora lo hace por segunda vez Como entrenador En todas ellas Teniendo además Contrato en vigor Este último terminaba en 2022 Ayer como decíais Se lo comunicaba a la plantilla Y a la directiva Se puede hacer oficial En las próximas horas Se barajan ahora Tres opciones Raúl González Blanco El ex de la Juventus Massimiliano Alegri Y el también italiano Antonio Conte Que ayer dejaba el Inter de Milán Y el que de momento Como decís también No deja el Barça Ronald Koeman Aunque su futuro En el banquillo culé Sigue en el aire Pese a que su representante Sigue diciendo en los medios Ayer lo hacía en el Quitiúes de Ser Cataluña Que va a continuar en el Barça Hoy el fútbol Nos sirve Las primeras imágenes De este último jueves de mayo Está junio Al caer Y las temperaturas Nos van a ir recordando Lo cerca que queda el verano Jordi Así es Hoy subirán sobre todo En el centro y norte De la península Donde va a lucir el sol Y la tarde será un poco calurosa Más que las últimas tardes En cambio En el sur de la península Las nubes serán abundantes Con algunas lluvias Especialmente En Andalucía Y zonas próximas Que no será muy intensas Y sí en forma de barro El indulto Y en el contexto En el que se está planteando Entendido Como medida de concordia Puede ser Entendido E incluso Aceptado Un indulto Cuando no hay concordia Es difícil de aceptar Y este es el asunto Que acapara el debate político En nuestro país Los indultos A los presos del procés Antes de que supiéramos Que el Supremo Rechaza esos perdones Por unanimidad Habíamos escuchado ya Estas palabras Del presidente del tribunal Y del poder judicial Que es Carlos Lesmes Y cuyo mandato Lleva años caducado Dice el PP Que no negociarán Ninguna renovación Si el gobierno Concede los indultos A los 12 políticos condenados El informe del tribunal No es vinculante Y el gobierno Parece decidido La constitución española Recoge en su espíritu Tanto el castigo Como la concordia Hay un tiempo Para el castigo Y hay un tiempo Para la concordia Aunque la última palabra No llegará hasta el verano Inma Carretero Buenos días Hola buenos días En el PSOE Son prudentes Por el momento Pese a que hay sectores Que admiten su preocupación Por el desgaste Que pueda provocarles Esta decisión Si desde todos Los rincones del partido Lo que reclaman Al gobierno Es pedagogía Y luego la preocupación Va por barrios Es mucho mayor En las federaciones De voto más tradicional Fuentes de Extremadura Por ejemplo Explican que los indultos Tienen un gran impacto Emocional entre sus votantes Y que el Partido Popular Puede aprovechar Para captarles En un momento además En el que las encuestas Están reflejando Tras base de apoyos De la izquierda A la derecha Ayer en Twitter Guillermo Fernández Vara Rechazó que se indulte A quien no cree En las leyes Que lo hacen posible Ha sido el único Presidente en pronunciarse Aunque el equipo De García Pagé Anuncia que hablará Claro Para defender a España Todo lo contrario Que Susana Díaz Que está en primarias Pero los suyos Aseguran que va a evitar Atacar abiertamente Cualquier decisión Del presidente Del gobierno De todos modos Los afines A Juan Espadas Lamentan la inoportunidad Eso dicen De este debate Que según fuentes De la Moncloa Se va a alargar Aproximadamente Un mes y medio Porque estiman Que resolverán A finales de junio O principios de julio Luego seguimos Inma Hasta luego Estuvo anoche En Antena 3 Felipe González En estas condiciones Yo no haría el indulto La ley del indulto Es del siglo XIX Esa ley del indulto Habla de arrepentimiento Después en el abierto Hablaremos de eso De si se exige arrepentimiento Y si todos Los que han sido indultados Se han arrepentido De sus delitos En contra del perdón A los presos Están también Ciudadanos Que avisa De que esto puede complicar Posibles acuerdos Con el ejecutivo Está Vox Y está el PP Que va a centrar En eso su estrategia Sin duda alguna Sería una auténtica vergüenza Y una traición A los españoles Y en primer lugar A sus montantes Y a la historia Del Partido Socialista Obrero Español Que el presidente Del gobierno Adoptara Y aprobara Estos indultos Es muy llamativo Como el PP Ha intentado involucrar Al rey En esta polémica Aunque ellos mismos Intentan ahora Corregir ese discurso Mariela Rubio Buenos días Buenos días El PP no duda De que Sánchez Llevará delante Los indultos Y que con ello Dicen Cruzará el rubicón De la legislatura Emprenderá Un camino Sin retorno Que le supondrá Dicen Un desgaste enorme También Entre sus propias filas Votantes Vases Y varones Así lo afirman Fuentes de la dirección Nacional del PP Que insisten en hablar Del inicio del fin De la legislatura En el PP Convencidos De que podrán recurrir Los indultos Ante el Supremo Consideran Que no se van a producir Antes de las primarias Andaluzas Para no dar bazas Dicen Desde la dirección Ayer se destacaba Que Pedro Sánchez Va a poner En una situación imposible A Felipe VI No puede ser Que el gobierno Haga firmar esto Al rey de España Decían Aunque esa línea Se iba enfriando A lo largo de la jornada Y es que hay voces En el PP Que alertan del peligro De situar al Monalca En el centro De la polémica política De mayor voltaje De la legislatura En la semana En que la política Ha vuelto a tensionarse Por los indultos El gobierno buscaba El contraste Con un acuerdo social Que permitiera Prorrogar los ERTE Y el acuerdo Llegó ayer de nuevo Sobre la bocina Porque va a ser esta tarde Cuando debe ratificarlo Un consejo de ministros Extraordinario Se extienden las prestaciones Hasta septiembre Y hay bonificación Para las empresas Que saquen A trabajadores de los ERTE Más exoneraciones Como quería El ministro Escrivá Pero no se va a penalizar A las empresas Que todavía no puedan sacarlos Y que estén en peor situación Como quería la patronal Que al mismo tiempo Que había que Mantener la protección Para todas aquellas empresas Que seguían con restricciones Administrasivas Y con dificultades Estábamos en una nueva etapa Con la vacunación Con la nueva situación De recuperación Y las perspectivas De demanda distintas Y había que Marcar ese aspecto Donde ahora ya El énfasis También tiene que ser No solo en la protección Sino en la creación De empleo Y en la activación Estuvo el ministro Estuvo el ministro Escrivá En hora 25 Por donde pasó también El presidente de la patronal Antonio Garamendi Que ayer habló Con el propio Pedro Sánchez Yo con el presidente Hombre Hoy he explicado Que nuestra vocación En cualquier caso Como siempre Era intentar llegar a un acuerdo Que esto lo podíamos Haber cerrado hace 10 días Donde no hay acuerdo Sino todo lo contrario Es en Andalucía Ahora mismo Nos encontramos En una situación De falta de confianza Pues ahí tienen Al portavoz de Vox En esa autonomía Anunciando un movimiento Que algunos Dentro del propio gobierno De la Junta Tomaron al principio Como un farol Esta vez el farol Se convirtió en aviso Con efectos Para el ejecutivo Del PP Y de Ciudadanos La ultraderecha Avisó de las consecuencias De acoger a niños Que vinieran de Ceuta Y ayer tumbó La ley del suelo Uno de los proyectos Más trascendentes Para el gobierno De Moreno Bonilla Elena Carazo Buenos días Buenos días Y hasta ahora Vox Solo había amagado Con retirar su apoyo Al gobierno de PP Y Ciudadanos Pero lo ocurrido ayer En el pleno del parlamento Deja claro Que si van en serio Impidieron la tramitación Esprez de la reforma De la ley de salud pública Votaron en contra De la convalidación Del decreto ley de ayudas A la Sela Y lo más importante Como decías Dejaron caer El proyecto de ley estrella Del gobierno de Moreno La ley de sostenibilidad Del territorio Que no superó El debate de totalidad La ultraderecha Se abstuvo En la votación De la enmienda De adelante a Andalucía Que apoyó toda la izquierda Y dejó al gobierno En minoría La consejera de Fomento María Fran Carazo Asegura que no tira la toalla Y volverá a traer la ley Al parlamento Cuando tenga apoyos Hasta ahora El presidente de la Junta Había presumido De la estabilidad De su gobierno Y descartaba Movimientos Tienen ahora consecuencias Luego hablaremos Con la consejera de Fomento De la Junta Sobre las exigencias de Vox Que ha pedido en Murcia Que suene el himno de España En los colegios cada mañana Cuando lleguen los alumnos a clase Y que haya también Manderas de España En las entradas Ahora que la vacunación avanza Y la pandemia remite En esta parte del mundo El gobierno de Estados Unidos Relanza la pregunta ¿Dónde surgió el coronavirus? Que es una pregunta Con una vertiente diplomática Porque tensa de nuevo La relación con China El caso es que Han aparecido informaciones Sobre contagios En el laboratorio de Wuhan Antes de que se expandiese El virus Y la administración De Joe Biden Que no acaba de creerse Las teorías de Trump Si quiere Que se investigue Para aplacar los rumores Corresponsal en Washington Marta Delvado Poco después de asumir La presidencia Joe Biden solicitó A su asesor De seguridad nacional Un informe Sobre el origen Del coronavirus El documento Baraja las dos teorías La del contagio natural De animal a humano Y la de una fuga En un laboratorio chino Aunque ninguna De las dos es determinante Por eso Biden ha dado Un plazo de 90 días A las agencias De inteligencia estadounidenses Para que recopilen Y cotejen Las evidencias disponibles El presidente En boca de su portavoz Presiona a China Para que sea transparente Y coopere Con las investigaciones Internacionales Que permitan al mundo Saber qué ocurrió Y cómo evitarlo En un futuro Fuentes de la administración Dicen en privado Que la opción De laboratorio Es descabellada Pero quieren evitar La discusión pública Con los republicanos Sobre este tema Y por eso Están impulsando ahora Una investigación Que puedan considerar Concluyente En España La incidencia La incidencia del virus Sigue cayendo Está ya en 126 casos Por cada 100.000 habitantes Baja también la mortalidad Y es que ya 11 territorios Entre comunidades autónomas Y ciudades autónomas No han tenido Ningún fallecido Por tanto Esto es un dato Que invita Que invita La esperanza Y hoy cumplirá Cinco meses La campaña de vacunación Cinco meses Desde el primer pinchazo Han recibido ya La pauta completa El 18% De los ciudadanos Y la polémica Sigue estando En la segunda dosis Para aquellos que recibieron La primera de AstraZeneca Lo hablaron ayer El gobierno Y las comunidades Porque la mayoría Rechaza inyectarse Pfizer Como recomienda Sanidad Mariela Lourido Sanidad está expectante Ante lo que está ocurriendo Con la segunda dosis En los menores de 60 Que no están siguiendo El criterio marcado Por el gobierno Repiten con AstraZeneca Y rechazan Pfizer Y lanza un mensaje A las comunidades autónomas rebeldes Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia O Castilla y León Para que dejen de recomendar AstraZeneca De luego lo deseable sería Que todas también Llevasen a cabo Los acuerdos Que todos nos damos Sin perjuicio Evidentemente Que aquellas personas Que rechacen Pfizer Como se establece En el comité En el informe El comité de bioética Bueno pues Puedan recibir la otra vacuna Dada la excepcionalidad Porque aquí no se trata De elegir La ministra Darías Espera que no haya problemas De suministro con AstraZeneca Y anuncia Que la próxima semana Llegarán más de un millón De dosis de esta vacuna Ha ido a coincidir en Estados Unidos El último tiroteo masivo Con la decisión del estado de Texas De relajar aún más Los requisitos Para poder llevar Un arma de fuego Un hombre matado a tiros A ocho personas En unas instalaciones ferroviarias Ha sido en California En la ciudad de San José El principal sospechoso Un trabajador Se suicidó Justo cuando llegaron Los agentes 7.500 Han muerto por armas de fuego En lo que llevamos de 2021 Un 23% más Que en el mismo periodo Del año anterior Y de Estados Unidos Ha llegado la noticia Que está medio camino Entre lo cultural Y lo económico Amazon ha comprado Los míticos estudios De la Metro Golden Mayer Pepa Blanés Un movimiento económico Y tecnológico muy importante El que acaba de producirse En el nuevo Hollywood Pero también con gran simbolismo Amazon ha comprado La Metro Golden Mayer Una de las mellos Del Hollywood clásico Fundada por Luis B. Mayer Con el rugido del león Como emblema Y artífice de películas Como lo que el viento Se llevó O Rocky El hogar con más estrellas Que el cielo Decían en los años 40 De ella Ya había intención De vender a las nuevas plataformas Pero la pandemia Ha acelerado el proceso Y finalmente ha sido La compañía de Bezos La que ha pagado Un 40% más De lo que habían valorado Otras plataformas Interesadas en ella Como Apple O Netflix La Metro Aporta al streaming De Amazon Una legión de títulos Y la joya de la corona La saga James Bond Cuya última entrega Está pendiente De estrenar todavía Ha sido una nueva noche De protestas en Colombia ¿Por qué vamos a estar protestando? Porque somos un estado Narcoestado Porque tenemos paracos Como gobernantes Empezaron a movilizarse Hace ya casi un mes Contra una reforma concreta Pero ahora protestan Contra la desigualdad social Y la brutalidad de la policía Esta jornada de paro De paro nacional Ha sido menos numerosa Que las anteriores En un mes 43 personas han muerto Y hay 22 denuncias De violencia sexual Según las organizaciones Y la semana que viene Se celebran elecciones municipales En México Y está siendo una de las Campañas electorales Más violentas De los últimos años En un día Un grupo armado Matado a tiros A una de las candidatas Y ha secuestrado a otro Estamos tan necesitados De buenas noticias Que la proeza De anoche del Villarreal Es una alegría Para todo el país No en mano Ha sido el único equipo Capaz de salvar El orgullo De nuestro fútbol En Europa este año Y su victoria Es más especial si cabe Porque representa al final El triunfo de un modelo Y de un pueblo De apenas 50.000 vecinos Que ha conseguido doblegar Algunos de los más grandes Equipos del continente Algo que vuelve a demostrarnos Que el dinero No siempre Es lo más importante En el fútbol Y añade optimismo A un panorama No tan amable Pablo Más bien al contrario Lo vamos a comprobar En unos minutos En cuanto empecemos a analizar El alcance del informe Del Supremo Que se opone al indulto A los presos del procés Nos va a acompañar Nuestro compañero Alberto Pozas Para despejar Algunas dudas Que nos ha planteado El escrito de los jueces Y las palabras públicas De su presidente De Carlos Lesmes Nos va a explicar Pozas Por ejemplo Que dice la ley de indultos Sobre el arrepentimiento Del condenado O que precedentes hay De indultos Sin arrepentimiento De los condenados O que indultos Se concedieron en el pasado Sin el aval De los jueces Con Inma Carretero Hoy Mariela Rubio Tomaremos el pulso A los partidos Que marcan su estrategia A favor o en contra De estos indultos Rafa Bernardo Nos explicará Qué cambian los ERTE Después del acuerdo Entre gobierno y patronal Para renovarlos Y enseguida Hablaremos con la consejera Andaluza Responsable de la ley Que ayer tumbó Vox En el Parlamento Andaluz Junto a la oposición En un movimiento Que cuestiona La estabilidad De la que hasta ahora Presumía El presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla Y todo con el análisis De Fernando Vallespín De José Luis Ayón Y de Javier Aroca Pues venga Vamos a ello Que tenemos mucha tela Que cortar Fernando Vallespín Muy buenos días Buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Sí? José Luis Ayón Buenos días Buenos días ¿Todo bien? Todo perfecto Venga yo nos veo Y que estoy en Radio Alicante Que mañana tenemos programa Desde aquí Desde Alicante Y Javier Aroca En Radio Sevilla Muy buenos días Hola buenos días ¿Todo bien? Sí perfecto Venga pues vamos con Con la actualidad En un ratito Nada Enseguida nos ponemos Con la cuestión De los indultos La polémica Con todo el ruido Que hay Con el tema De los indultos Pero algo que también Pasó ayer Ya saben que Vox Había amenazado Había avisado Insistentemente De las consecuencias De acoger a niños Que vinieran de Ceuta Ya saben que unos 200 Van a ser repartidos Por toda la península Para dejar espacio A aquellos Que cruzaron Con la crisis abierta Con Marruecos Bueno pues como Vox Había avisado Había advertido De las consecuencias De acoger a estos niños Unos 13 creo que son Los que les toca Andalucía Bueno pues ayer Decidió abstenerse En una votación Y la consecuencia De esa abstención Fue que se tumbó Una de las leyes estrella Del gobierno De Juanma Moreno Bonilla Que es algo así Como la ley del suelo Del gobierno andaluz Uno de los proyectos Más trascendentes De este ejecutivo Así que nos vamos En primer lugar A Sevilla Javier Márquez Buenos días Buenos días Cuéntanos Se trata de la ley De sostenibilidad Del territorio Que no superó El debate de totalidad Porque la ultraderecha Se abstuvo Como decías En la votación De la enmienda De la totalidad Adelante de Andalucía Que dejó el gobierno En minoría Vox argumenta Que se ha roto La confianza Y que tramitar Una ley de este calado No casa Con un posible Adelante electoral Desilusión en el gobierno Que volverá a llevar Esta ley al parlamento Cuando pueda tener apoyos Claro Y la pregunta Javier Es si peligra El gobierno de Andalucía Bueno por ahora El gobierno de Andalucía No ha movido ficha Tampoco ha habido pronunciamiento Además hay que tener en cuenta Que la sesión parlamentaria Terminó a última hora de ayer Pero si cabe recordar Que el presidente de la Junta Las últimas semanas Se ha mostrado contrario Al adelanto electoral Y apuesta por agotar El mandato Hasta finales de 2022 Aunque ha asociado Esa decisión A la capacidad De su gobierno De poder sacar adelante Los proyectos En el Parlamento de Andaluz Y ayer no pudo Las amenazas De la ultraderecha Se han hecho realidad Veremos entonces En los próximos días Si este nuevo escenario Hace variar La postura de la Junta de Andalucía Javier gracias Hasta luego Vamos a buscar Esa primera reacción Con alguien que forma parte De este gobierno De la Junta de Andalucía Es Marifran Carazo Consejera de Fomento De la Junta Consejera que tal Muy buenos días Hola muy buenos días Consejera ¿Había previsto La postura de Vox En esa votación Después de las amenazas Que había vertido? Pues la verdad Es que no Fue una total sorpresa El día del interior Su portavoz Había trasladado Que iban a votar A favor Puesto que Vox Desde el primer momento Pues ha estado Trabajando Con el gobierno En este texto De enorme importancia Había participado En numerosas reuniones Incluso el día Que entregué El texto definitivo A los grupos políticos El portavoz de Vox Volvía a incidir En esa necesidad Y en que su aprobación Tenía que ser Lo más urgente posible Para ayudar Para favorecer La reactivación económica Porque hay muchos Colectivos Sectores Que nos están esperando Tras muchos años Estamos hablando Que la ley anterior Era del año 2002 Y la que ordena El territorio En el 94 Fíjense Cuántos años Esperando Dar una vuelta A reordenar Esa ley Que refleja Las soluciones normativas Para el suelo La ordenación Del territorio El urbanismo Ayer se desaprovechó Una oportunidad Una auténtica Sorpresa Y Vox Demostró Que puso por encima Sus intereses Partidistas A los intereses De Andalucía Tras meses De trabajo En tiempo Recordar De un texto Tan importante Para Andalucía Y en estos momentos Que nos viene a ayudar Para la reactivación Pues es una pena Me dice que hasta el día Antes le habían dicho Que votaría A favor Que la formación De ultraderecha Votaría a favor Después de la votación ¿Les pidió usted Explicaciones? No dieron ninguna explicación La que dieron En la tribuna Que no se podía hacer En este momento Yo creo Por eso Que no se puede Anteponer Los criterios Que son partidistas Los intereses partidistas Vetando El trámite Porque a partir De ese momento El día de ayer Era comenzar El trámite Al final Vox Pues se alineó Con Adelante Andalucía Que fue el que Mostró Esa enmienda A la totalidad Registró la enmienda A la totalidad A la que se sumó El Partido Socialista Con tal Que esa ley Con el apoyo de Vox Con su abstención No entre ni siquiera En el debate El trámite parlamentario Es para seguir avanzando En el mejor texto Para que vuelvan a comparecer Los agentes sociales Para tener El mejor texto En base Al mayor acuerdo Ayer no era La votación definitiva Y esto desde luego Que bueno Que frustra ¿No? Tras meses de trabajo De dedicación De conversaciones Y de alcanzar Un acuerdo Con Vox Con un texto Que es determinante Y confiable En estos momentos Para Andalucía ¿Usted víncula Este cambio de postura A la amenaza Que había vertido Vox Que había vertido La ultraderecha Por el hecho De que el gobierno Se muestre abierto Nosotros hablamos aquí Con la consejera Que nos dijo que sí Que el gobierno Esté abierto A aceptar esos 13 menores Que tienen que llegar de Ceuta ¿Usted víncula Una cosa con la otra? Ayer no lo expresaron En la tribuna Sí Ayer lo cuestionaron Vinculándolo Pues a la falta De confianza Y al procedimiento Largo ¿No? Para aprobar un texto De este calado Y de esta importancia Yo creo que Que no se puede buscar Ninguna excusa Ayer Vox Votó atención En contra de lo que Había anunciado Ofreciendo que no se tramitase Y hoy es Vox Que tiene que dar explicaciones El gobierno Seguir gestionando Seguir trabajando Saliendo Una crisis sanitaria Muy importante Pero también Produciendo Provocando medidas Para la reactivación económica Como estamos haciendo Y hoy es Vox Y el resto de los grupos También el Partido Socialista Los que tienen que dar Explicaciones Al conjunto de Andalucía A los ayuntamientos Que llevan esperando Años Poder contar Con planes generales 500 planes generales Tumbados 500 ayuntamientos En Andalucía Que no cuentan Con planamiento A los colegios profesionales Al empresariado andaluz Hoy es día de dar explicaciones Y el gobierno De la Junta de Andalucía Pues seguir gestionando Seguir gobernando Y seguir ayudando A la salida De la crisis sanitaria Social Y también de desempleo Pero la pregunta Consejera Es si peligra La legislatura Bueno Yo entiendo Que eso Depende también De los demás Lo que respecta Al gobierno Y ya lo he dicho Y lo ha dicho El presidente En numerosas ocasiones Juan Manuel Moreno Vamos a intentar Y vamos a hacer Todo lo posible Para votar la legislatura Tenemos una enorme Responsabilidad Gestionar Seguir gestionando La pandemia Y la crisis sanitaria Y también La reactivación económica Y estamos volcando Todos los esfuerzos En ello De ahí ese esfuerzo Y en tiempo récord De votar Con un texto De vital importancia Para esa reactivación económica Como es esta norma Que ayer no pasó El trámite parlamentario Vamos a seguir gobernando Y alcanzar acuerdos Y consensos Hay que seguir buscando Acuerdos y consensos En el Parlamento De Andalucía también Consejera Si depende de los demás Entre los demás Está Vox Que les da el apoyo Ustedes necesitan De Vox Para sacar adelante Como se ha demostrado Algunas de las principales Leyes De los principales acuerdos ¿Vox es un socio De fiar? Lo que ha demostrado Vox Es que ayer ha cambiado De postura Y de opinión Sobre la marcha Sorpresa Pero es de fiar ¿Ustedes se fían De Vox? Yo creo que Vox Tiene que reflexionar Tiene que reflexionar Actuar así En el Parlamento De Andalucía Y repito Dar una explicación Al conjunto de Andalucía Con una ley Que estaba negociada Consensuada Participada Como hacemos Todo este gobierno Buscando apoyo Yo entregué el texto Y me reuní Con todos los grupos políticos Con adelante Andalucía También y con el Partido Socialista No solo con Vox Este es un gobierno De diálogo y consenso Y lo que tenemos Que favorecer Son esos acuerdos El que tiene que dar explicaciones Es el que cambia De postura Por un interés partidista Que tiene que explicar Eso es lo que Les tiene que explicar Y el gobierno Seguir trabajando Por Andalucía Que es lo que nos corresponde En un momento Que es crucial Y de máxima dificultad Consejera Muchísimas gracias Pues muchísimas gracias Un saludo a todos Muy buenos días Esto en Andalucía Pero hay otra comunidad Ahí Vox está presente Dentro del gobierno autonómico Tiene alguna consejería Es Murcia Están por ejemplo Al frente de la consejería De educación Y Maica Sánchez Buenos días Buenos días ¿Cuál es la propuesta Que se ha lanzado Desde esa consejería De educación Para las escuelas? Bueno de momento La propuesta La ha hecho el grupo municipal De Vox En el ayuntamiento de Murcia A través de una moción Que se va a debatir hoy En el pleno municipal Lo que quieren textualmente Es que se incorporen Los símbolos de la nación En las aulas del municipio De tal forma Que quieren que ondee La bandera de España En todos los centros educativos Que haya un retrato Del rey Felipe VI En todas y cada una De las aulas Y que todas las mañanas Cuando los niños Las niñas y los adolescentes Entren en los colegios Y en los institutos Lo hagan al ritmo Del himno de España El portavoz Del grupo municipal De Vox En el ayuntamiento de Murcia José Ángel Antelo Dice que estos símbolos Son garante de la unidad Y la continuidad histórica De España Y que todos esos símbolos De la nación Deben ser conocidos Por el alumnado Y los docentes de Murcia Asegurando así Su futuro De cara a los partidos Que dice textualmente Sin escrúpulos Ni éxito Intentan acabar Con la institución Maica, gracias Hasta luego En el abierto Fernando Vallespin José Luis Aillon Y Javier Aroca A menudo cuando se les pregunta A los líderes Del Partido Popular Por el apoyo de Vox En algunos de los gobiernos Desde fuera En la mayoría Desde dentro En el caso de Murcia Cuando es desde fuera Dicen bueno Pero no están en el gobierno Y siempre desvían La pregunta hacia allí Aroca Ayer en Andalucía Se demuestra que Sin estar en el gobierno La influencia es mucha O lo que pueden hacer Es mucho Por ejemplo Tumbar una de las leyes Estrella del gobierno Bueno pues porque Mucha gente se lo ha creído Pero las fotos Digamos Originarias Del acuerdo de gobierno En Andalucía No dejan lugar a la duda Estaban sentados Las tres partes Que representan Actualmente El poder en Andalucía Y además Por sus máximos dirigentes Es decir Nunca ha sido De otra manera Lo que pasa Que ha habido Una predisposición Benévola A creerse Las tesis Del Partido Popular En Andalucía Pero La extrema derecha Siempre ha formado Parte del acuerdo Y siempre ha tenido Influencia Aunque esta sea Más llamativa En las decisiones Del gobierno de Andalucía Esta decisión En sede parlamentaria Sin embargo Destapa y vuelve a la realidad El gobierno de Moreno Bonilla Es decir No es viable El gobierno de Andalucía Si la participación Activa De la extrema derecha Y además Condicionando Ideológicamente Las decisiones Del gobierno La ley de suelo Es muy importante Pero es una ley Hay que recordar Muy de derecha Es decir Es una ley Muy ideológica Si la extrema derecha No la ha votado No es porque Ideológicamente No esté de acuerdo Con esa ley Sino porque Está en otras estrategias Y bueno Recuerdo que Con ocasión Del 4 de mayo Fueron las elecciones En Madrid El señor Casado Acusó Al señor Sánchez De ser un pato cojo En una interpretación Bastante libérrima De la teoría Porque el señor Sánchez No había perdido Ni un ápice De apoyo parlamentario Sin embargo Moreno Bonilla Ha perdido Espectacularmente Una parte De su apoyo Parlamentario Lo cual lo deja En una minoría Incómoda Es decir El señor Moreno Bonilla Si que cogea Si que es un pato cojo Porque es un jefe Del ejecutivo Que no cuenta Con los apoyos Parlamentarios Suficientes Para continuar Con sus políticas En Andalucía Como dice Aroca Fernando Que no apoyar A que se abstuviera En esta votación De la ley del suelo Vox No responde A una cuestión Ideológica Porque es una Una ley elaborada Desde la derecha Hay que buscar Otras estrategias Yo le preguntaba A la consejera Dice No, no nos han dado Explicaciones Pero lo cierto Es que Vox Llevaba amenazando Por la acogida De los menores Migrantes de Ceuta Si yo creo que Hay Un antes y un después De lo de Ceuta No sé por qué razón Porque realmente Me parece que tiene Que tiene más que perder Que ganar No sé por qué razón Vox Sigue acentuando Como Como el fundamental Diríamos La fundamental De sus pretensiones La cuestión De inmigración O sea que Porque eso Le acerca Inevitablemente A los otros Partidos nacional Populistas Creo que Vox No ha acabado De evaluar Cuáles son Las razones De su éxito Vox existe Por la cuestión Catalana Punto España no es Un país Como para tener Un partido De extrema derecha Cuyo único Vamos a decir Único punto Fundamental Sea la Anteinmigración O sea que Jugar esa carta A mí me parece Tremendamente torpe Igual que jugar La carta De Tratar de Bicotear Las acciones De gobierno Del Partido Popular O el Partido Popular Y Ciudadanos Como es el caso Ahora de Andalucía ¿Por qué? Pues Sencillamente Porque Yo creo que La derecha Ha entrado ahora En una En una fase Diferente Después de De lo ocurrido En Madrid Y hay que tener En cuenta También que Bueno Que los votantes De Vox Son los votantes Del PP De toda la vida Y eso Igual que Si fueron a Vox Pueden volver Se pueden salir De Vox Y volver otra vez Al Partido Popular O sea que Están Yo creo que Es un poco Arriesgado Lo que están haciendo Primero Por lo que Más acentúan En este momento Que es el tema Este de De la inmigración Y segundo Pues bueno Porque están poniendo Están poniendo Bueno no sé Piedras en las ruedas De digamos De los gobiernos Del Partido Popular O pueden comenzar A hacerlo Y bueno Lo que habéis dicho Antes de La propuesta suya De Murcia A mí me parece Que bueno Que es volver Otra vez al franquismo Literalmente Ahí John Bueno Yo creo que conviene Cuando hay una discrepancia Parlamentaria Como la que se produjo ayer Conviene Discernir primero Si es una cuestión De fondo O de forma Y todos estamos Acuendo Hasta el día anterior No había discrepancia Por eso No 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 solo eso No no Es que por eso digo Si yo voy a recalcar Que esto no es de fondo Es decir Esto no es una cuestión Por la ley del suelo Creo que el propio Portavoz De Vox Que ayer volvió a intervenir Llegó a decir hace unos días Que era una ley Que era fundamental Para la legislatura Y que justificaba incluso Digamos Todos los acuerdos Que se habían alcanzado El problema de Vox Es que ha utilizado Esta ley Para dar un toque De atención A la situación Política general Que vive el partido No al gobierno De Juan De Juan De Juan Moreno Sino En general Lo que representa Vox Si me permitís La gracia La broma Han llegado Al techo electoral Y entonces Han decidido Tumbar la ley del suelo Es decir Ellos saben Que han llegado Al máximo De su capacidad De convencer A la población española En todos y cada uno De los territorios Del país Lo han demostrado En Madrid Donde esperaban Tener un crecimiento Y no lo han tenido Es decir Han tenido un pequeño crecimiento Pero no ha sido Ni mucho menos Ese efecto Que ocurrió En las elecciones Catalanas Tan solo Tres meses antes O menos de tres meses Antes de las elecciones Del 4 de mayo Y creo que en la sede Del partido De Abascal Hay una preocupación Porque son conscientes De que ese es su tope Y entonces A partir de ahora Sus reacciones políticas Son exactamente Pensar en cómo recuperar O cómo demostrar Que ellos están ahí Creo que esa es la posición Entonces A partir de ahí Es muy importante Lo que haga Vox Evidentemente Para ver cómo gestionan Ellos sus estrategias Y también lo que haga el PP La alternativa A mí me gusta siempre Analizar la alternativa posible A las noticias Que analizamos Y la alternativa Sería horrible Es El partido de Vox Apoya la ley Del suelo En Andalucía Porque el Partido Popular Decide No acoger A trece personas A trece inmigrantes Menores Que han sido enviados Desde Ceuta Esa sería La tremenda Y malísima noticia Para la convivencia Para el Partido Popular Incluso para toda La democracia española Pero eso no ha ocurrido Entonces ahora El Partido Popular Lo que tiene que hacer es La pregunta que tú Le has hecho a la consejera Ángels Es de fiar Pues lo que tienen que ver Es si es de fiar O si sirve para algo En el Parlamento de Andalucía En los próximos tiempos Y si no El PP Tendrá que entrar En una etapa En la que busque Apoyos Que también los ha tenido En alguna legislación Ha conseguido El voto Del Partido Socialista Es decir Ver qué capacidad Tienen De negociar En el entorno Que no sea de Vox Dentro del Parlamento Buscar apoyos Buscar intentar Sacar adelante Iniciativas Gobernar Sabiendo las circunstancias Que tiene en este momento Juan Manuel Moreno Bonilla Y a partir de ahí Tomar decisiones Si eso no es posible Pues evidentemente A lo mejor Tiene que adelantar Las elecciones Creo que no es la voluntad Del gobierno de Andalucía Porque hay que sacar adelante Un país Hay que remontar la pandemia Etcétera Pero las circunstancias Muchas veces No las marcan los gobiernos Sino que las marcan Aquellos que tienen alrededor No No es voluntad Al menos hasta donde yo conozco De Moreno Bonilla Y de su gabineta Adelantar elecciones Pero Veremos a ver Hasta que punto Puede respirar Y porque la respiración Asistida No cabe aquí Yo no me imagino Un partido socialista Después de la Ideologización Del actual gobierno De Andalucía Apoyando por ejemplo Una ley como La ley del suelo A la que me he referido Antes por su carácter Ideológico Como sería ya El hundimiento Y el fracaso absoluto De una alternativa Progresista A un gobierno Mechado de extrema derecha Pero yo Me haría la pregunta Creo que tú lo has insinuado Al final de tu intervención A John Me haría una pregunta Que tiene que ver Prácticamente un plagio De otra interrogación Que se hizo La vicepresidenta Señora Calvo En sede parlamentario Entonces para qué sirve La extrema derecha Eso es lo que me pregunto Yo Para qué sirve O sea Sirve para que Andalucía Desde su perspectiva ideológica Que es la de la extrema derecha Asociada con la derecha Progrese En esa línea Pero sería un progreso De derecha Pues parece que no Porque la ley básica La ley fundamental De las intenciones Ideológicas De la derecha En Andalucía Con relación A la ley del suelo Han sido truncadas Por la extrema derecha Y con esto Podríamos decir Muchas cosas La señora Calvo Se refería a Ceuta Y efectivamente La extrema derecha En Ceuta Y en Melilla No aporta nada O sea No soluciona nada No significa nada Es esto Formar jaleo y crispación Y en Andalucía ¿Esto qué significa? Bueno Pues la posibilidad De tumbar un gobierno Un gobierno Que evidentemente De momento No va a verse tumbado Por dos motivos Primero Porque el señor Moreno Morilla Tiene los deberes hechos Tiene los presupuestos garantizados Y puede gobernar Y segundo Porque no sabe Qué hacer con Ciudadanos Si el señor Moreno Morilla Supiera qué hacer Con Ciudadanos A mí no me cabría Ninguna duda De que convocaría Convocaría Elecciones anticipadas Porque pilla En un mal momento A la izquierda En Andalucía Pero yo no creo Permíteme Yo no creo Que las elecciones En Andalucía Dependan de De lo que acaba de decir Aroca sobre Ciudadanos No digo que no sea Un argumento Yo no digo Que no sea un argumento Que esté en la cabeza O que esté en el análisis General de la situación Yo creo que hay una voluntad Manifestada hace mucho tiempo De intentar agotar Al máximo La legislatura Porque el momento No es el más idóneo No en términos De electorales Que a lo mejor Si lo es Sino en términos Fundamentalmente De que estamos a punto De sacar la cabeza De una situación Tremendamente dramática Y que a lo mejor Oye Te voy a dar un dato Un concejal Un concejal del PP Acaba de caerse Del cartel Del ayuntamiento De Granada En donde Gobierna Ciudadanos Un alcalde de Ciudadanos El único En una ciudad Importante De Andalucía Si esto propiciase Una moción De censura Encabezada Por el partido Socialista Y descabeza A Ciudadanos Del ayuntamiento De Granada Ya hablaremos Si no Tienes razón Tienes razón Tienes razón En ese argumento Que acabas de decir Que conozco Y que te aseguro Que no tiene nada Que ver con la estrategia Del Partido Popular Sino con una situación Muy personal Pero volviendo Permíteme solo 30 segundos Es decir Vuelvo a lo que he dicho Anteriormente Y yo creo que en eso Aroca y yo Estamos de acuerdo Es decir No hay una discrepancia Sobre la ley del suelo En términos de la ley del suelo Es estrategia Es la misma estrategia Que se puede encontrar mañana Un gobierno del PSOE En el gobierno de España O en otros gobiernos Si en un momento determinado El partido radical Que le apoya Igual que en este caso Parlamentariamente Apoya a Vox Al Partido Popular Decide que electoralmente Le interesa romper el acuerdo Con el Partido Socialista Y dejar en minoría O dejar en una situación De una simpleza parlamentaria Eso Ese es el problema El problema es que al final Hay que determinar Qué diferencias son Puramente ideológicas Puramente De planteamiento Digamos Del porqué de la ley Del concepto de la ley Y otra cosa distinta Es la práctica electoral Aroca déjame un momento Que escuchamos a Fernando Y luego sigo contigo Fernando No, no Si yo los estaba escuchando Ah, vale Perfecto No, no Pero si quiero decir algo No Di Fernando Vamos a ver Yo creo que Que este es un gesto Claramente De Vox Para llamar la atención Sobre sí mismo O sea Yo creo que Vox Está en un momento difícil Como he dicho antes Pero a mí me ha interesado mucho La pregunta Que ha hecho Aroca O sea Para qué sirve La extrema derecha Y claro La extrema derecha Sirve Yo creo Para intentar Que el resto Que el resto de la derecha Digamos Se corra Más A la derecha Es decir Para evitar Que se vaya al centro Porque introduce ahí Un mecanismo de competencia Y por tanto El Partido Popular No puede perder de vista El flanco derecho Entonces claro Si pasa desapercibido Es decir Si se convierte En un partido Subsidiario Del Partido Popular Entonces es cuando Realmente su final Está A la vuelta de la esquina En el abierto Fernando Vallespin José Luis Ayoni Javier Aroca Aroca Querías decir algo más Sobre el episodio A manera de conclusión Alegre Porque al final Llegamos a un consenso Hasta ahora insólito En el análisis político Publicado Y es que La derecha Necesita imperiosamente A la extrema derecha En Andalucía Para sobrevivir Y para gobernar Ya era hora Pues venga vamos ya Perdona Ángels Solo una cosa Al revés Yo soy de los que cree Que el PP lo que tiene que conseguir Es convencer a los ciudadanos De que el partido Vox Es un partido Que precisamente es eso No sirve En respuesta a la pregunta Aroca Para qué sirve La extrema derecha Pues que no sirve Para gobernar Ninguna institución Venga pues dejadme Ahora sí que avance Y vaya ya con la polémica Con los indultos Después hablaremos De la repercusión Que esto está teniendo Dentro del gobierno Dentro del partido socialista En el partido popular El ruido que se está haciendo Pero quiero centrarme primero En uno de los argumentos Que se está esgrimiendo Y es que No se puede conceder indultos A quien no se arrepiente De los delitos Que ha cometido Por los que está condenado Así que lo primero Alberto Puzas Buenos días Hola Ángels Buenos días Lo primero ¿Qué dice la ley de indultos ¿Qué dice la ley de indultos Sobre el arrepentimiento Del condenado? Pues que es algo Que los jueces Tienen que examinar Antes de informar Sobre un indulto Pero no es un requisito Porque no los hay Para que el gobierno Te indulte La ley de indultos Es de 1870 Y en su artículo 25 Explica todo lo que tiene que hacer Constar el tribunal En su informe sobre el indulto Hay 16 aspectos Y especialmente Dice especialmente Si se ha arrepentido En el caso del procés Que es obvio Que no hay arrepentimiento En el supremo Nos cuentan De todos más Que este es un caso inaudito Porque lo normal Primero es que la gente Se pida sus propios indultos Y que en esa petición Expresen el arrepentimiento Y aquí Ni lo han pedido los condenados Ni por supuesto Se han arrepentido ¿Y existen casos De indultos Que en diferentes gobiernos Del color que sean Hayan concedido Sin arrepentimiento Del condenado? Pues que hemos podido encontrar Pocos pero existen Pocos porque Como te decía Lo normal es que Cuando uno pide un indulto Esa petición exprese El arrepentimiento Entre otras cosas Pero por ejemplo El ex ministro Barrio Nuevo Y también Rafael Vera Condenados por la guerra sucia Del estado contra ETA Los GAL Fueron indultados Por el gobierno de Aznar Con la fiscalía Considerando que no se habían arrepentido Y el juez Javier Gómez de Liaño Que luego hablamos de él un poco más También fue indultado Por el gobierno de Aznar Y ahí por ejemplo Fue indultado Pero el supremo se opuso Entre otras cosas Porque no se había arrepentido De prevaricar Vamos a esto Vamos a indultos Que se hayan dado Contra el pronunciamiento De la justicia Es decir Supremo diciendo que no Y gobierno de turno Diciendo que sí Pues según las estadísticas Al año Hay pocos El año pasado por ejemplo Solamente se indultó A una persona En contra del criterio De los jueces Una persona de las 28 Que fueron indultadas Por el gobierno Y a lo largo de la historia Bueno pues fueron indultados Por los distintos gobiernos De PP y PSOE En contra del criterio De los jueces Hablábamos antes de él El juez Javier Gómez de Liaño Condenado por prevaricar En el caso Soje Cable El banquero Alfredo Sáenz Que fue indultado Por el gobierno De José Luis Rodríguez Zapatero Y uno de los últimos casos Del que hablamos mucho Estos días El camicace de Valencia En estos dos últimos casos Además después El supremo terminó Tumbando los indultos Estos informes negativos Y también será así En el caso del Prusés Condicionan en parte Un posible indulto A los presos catalanes Porque según la ley Si el tribunal informa En contra Ya solo se puede dar Como mucho Un indulto parcial A efectos prácticos No se les podría retirar Toda la condena de cárcel O de inhabilitación Sino rebajarla Pero dentro de la misma escala Que en el caso Del delito de sedición Cuando hablamos de líderes Como es el caso De Oriol Junqueras Arranca en los diez años De cárcel Bozas, muchísimas gracias Hasta luego Bueno, si tiramos de hemeroteca Hay ejemplos Para todos los gustos Tanto de indultos Sin arrepentimiento De indultos con informes Del supremo en contra Que es todo lo que Se está escribiendo Ahora mismo En la polémica política Lo que sí queda claro Fernando Esto es una decisión política Hay dos informes El de la Fiscalía Y el del supremo Que no son vinculantes Y que son contrarios A que se concede el indulto El gobierno Ha dado ya Pistas suficientes Yo creo que la definitiva La dio ayer el presidente Del gobierno Pistas suficientes Para pensar que Va a adoptar una decisión Contraria a lo que dicen Estos informes No, indudablemente Vamos a ver Todo indulto Tiene un elemento De excepcionalidad Es decir Que ahí Digamos que Es como Como si se congelara Alguna decisión Alguna decisión judicial Y entonces Pues interfiere Interfiere la política O la discrecionalidad De la política Y por mucho Que se intente Disciplinar Pues Pues bueno Nos acaba de disciplinar Del todo Y a mí me parece Que en este caso Específico La La situación Es tan excepcional Ya hablo de la situación Catalana Es el mayor problema Político Que tiene España Y no es un problema Jurídico Es decir La acción política Tiene consecuencias Jurídicas Como lo hemos visto Y bueno Lo están sufriendo Los que están Ahora mismo Ahora mismo Presos Pero indudablemente Digamos Si queremos resolver El conflicto Que es político Vuelvo a subrayar No nos basta Con la aplicación Del derecho Necesitamos Poner en marcha Algún tipo de actividad Que tenga esa misma naturaleza Política Entonces bueno Esos dos Tres criterios Digamos Que restringen La Que restringen La La posibilidad De recurrir A A los indultos Que es el criterio De justicia Equidad O utilidad pública A mí me parece Que Que la utilidad pública Es el criterio Que justificaría Eventualmente Los indultos Y yo Lo digo Explícitamente Soy Favorable A los indultos Por criterios Estrictamente Políticos Subrayo Estrictamente Políticos Yo creo que Digamos La cuestión catalana Necesita ser afrontada De una vez Por la política española No podemos seguir Refugiándonos En consideración De ese tipo De tipo jurídico Y me parece Que la única manera De La única manera De poder avanzar Mínimamente En esa cuestión Es a través De esta decisión Que es Muy incómoda Que comprendo Perfectamente Cuáles son Los posibles Perjuicios Que puede tener Además Para el gobierno Directamente Entonces Pero bueno Me parece Que es necesario Hay veces En la historia De los países Donde bueno No hay más remedio Que recurrir A este tipo De decisiones Excepcionales Y me parece Que si queremos Seguir conviviendo Y si queremos Realmente Pasar página En el conflicto Catalán Y poder sentarnos Tranquilamente A discutir Cuáles son Los problemas Esta decisión Me parece Que es prácticamente Inevitable Ay, John Bueno Yo también Voy a empezar El análisis Si me permitís Por la parte Jurídica Y la política Y yo en la jurídica No voy a entrar Salvo en una cuestión Que después me detendré Un segundo Si me permitís Es decir No estamos hablando De un tema jurídico Yo creo que Y está bien El repaso Que hemos hecho Previamente De los casos En que se han concedido Sin el informe El supremo O sin el arrepentimiento De la víctima O sin Perdón Del delincuente Etcétera Etcétera Esto es una decisión Política Y precisamente Por los mismos argumentos Que acaba De esgrimir Fernando Yo soy contrario A la concesión Del indulto Es decir Menos mal Yo entendiendo Que solo hay Una cuestión política Yo no creo Que el indulto Solucione La cuestión política Es decir Es una decisión Que tiene que tomar El gobierno Es una decisión No es fácil Para el gobierno Tomar esa decisión Estoy convencido de ello Pero es una decisión Que desde mi punto de vista No va a solucionar El principal problema Que hay detrás Del propio problema político Que se está discutiendo Es decir No tengo nada claro O estoy prácticamente Convencido De que la concesión De ese indulto Al día siguiente No va a suponer Una menor tensión En la política catalana No va a suponer Una Digamos Por decirlo De alguna manera Pues un cambio De ritmo De determinados dirigentes Políticos En Cataluña Etcétera Etcétera Justicia Pedro Sánchez El argumento Para dar el indulto Sería un argumento Que estaría rozando Una cuestión prohibida Por la propia Constitución Y es que el gobierno Para poder mantener El gobierno Este concediendo el indulto A aquellos que le están apoyando En el Parlamento de la Nación Aroca Bueno como se ha dicho Es un acto Que le corresponde En exclusiva Al ejecutivo Al gobierno Y que está Sancionado Ni más ni menos Con la propia Constitución Que es la que contempla Las medidas de gracia Que luego está desarrollada En una ley antigua De 1870 Pero suficientemente Mejorada A través de distintas Modificaciones A lo largo del tiempo Democrático Y constitucional Aquí lo que ocurre Es que una vez más Una parte del Tribunal Supremo Se ha quitado la toga Y se han puesto Los mandiles De la política De nuevo Hace política Y bueno En el razonamiento De su propio informe Más parece Que está justificando Su sentencia Y las consecuencias De su sentencia Y como hicieron La sentencia Que otra cosa Cuando eso no es Lo que está en cuestión En una medida de gracia La sentencia ya es firme Y no está discutida Y está apatada Y se está cumpliendo Luego por tanto Ya los jueces No tienen nada que ver Con esto Tienen que hacer un informe Porque es preceptivo Y punto Lo demás es Invasión de competencia A mí me parece Inaceptable Que el Tribunal Supremo Diga Que el indulto Es inaceptable Porque Inaceptable ¿Por quién? Por ellos Pero si es que ellos No son parte En este asunto Esto corresponde Exclusivamente Al ejecutivo Lo que pasa Es que quieren invadir Y no solamente invaden O quieren invadir Las competencias Del poder legislativo Sino en este caso Del poder ejecutivo En una violación Fragante De lo que tiene que ser La separación de poderes Y el respeto Entre los poderes distintos De un estado democrático Lo del arrepentimiento Es un nuevo Brindis A precisamente A la invasión De poderes El arrepentimiento No está Como se ha dicho En ningún artículo De aquellos Que establecen Las condiciones De la otorgación O la concesión De una medida de gracia Ni está en el artículo 15 Que es donde se contemplan Condiciones tácitas Ni está en el artículo 1 y 2 Que es donde se contemplan Quienes pueden ser Objetos del beneficio De una medida de gracia Efectivamente Se habla de arrepentimiento En el artículo 25 Pero solamente Para indicarle Al tribunal sentenciador Que el supremo No falla No dice ahora Lo que dice Por ser supremo No Sino por ser El tribunal sentenciador Que eso también Debe de tener claro De tenerse claro Y lo que dice Es que tiene que hablar De que si hay arrepentimiento O no Pero eso no es definitivo A la hora de conceder O no conceder Un insulto Un indulto Porque si fuera así Si fuera así El mismo tribunal supremo Porque hay una continuidad Evidentemente De las personas Sea Marchena El titular De un tribunal O de una silla O no El tribunal supremo A lo largo de la historia Por ejemplo No hubiera informado Favorablemente El indulto De Tejero No mediando Arrepentimiento Y no creo yo No creo yo Que el tribunal supremo Se pueda permitir Esas cosas O sea Por tanto El arrepentimiento No es clave A la hora de decidir Si un indulto Se puede conceber O no se puede conceber Evidentemente Se trata de una medida Política Y políticamente El que lo concebe Tendrá que responder O beneficiarse Y yo creo Que a la hora De intrometerse En el ámbito De lo político También el tribunal Hace alusión A la utilidad pública La utilidad pública Precisamente Es aquella conveniencia Pública Que puede manejar Un ejecutivo De un país A la hora de decidir Si se procede A un indulto O no Que vuelvo a insistir No tiene nada que ver Con el cuestionamiento De la decisión judicial Y evidentemente Esa utilidad pública En mi opinión Está justificada En la necesidad De proceder A la normalidad Política En Cataluña Ampliamente Torpadeada Por las medidas Que tomó Todo el gobierno De la derecha Y todo el gobierno De Aguirre Todo el gobierno Perdón Del Rajoy Dejadme Porque como hay coincidencia Que dejó el campo minado Saludo también a Inma Carretero Buenos días ¿Qué tal? Y María Larrubio Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Inma Voy a empezar contigo Porque ya hemos escuchado Los argumentos del Supremo Estábamos ahora Debatiendo sobre ello Precisamente Pero la última palabra Esta es una decisión política La tiene el ejecutivo La tiene Pedro Sánchez Parece decidido Ayer se pronunció Por primera vez Allanando ya el camino Sobre ese indulto Y esa decisión Lo que pueda pasar Con esa decisión Está creando cierta preocupación Ya dentro del propio Partido Socialista Si es un debate Muy incómodo Para muchos en el PSOE Y por lo que nos dicen Fuentes en la Moncloa Al menos va a durar Un mes y medio Que es el tiempo Que estiman Que van a necesitar Para resolver Dicen a finales de junio O principios de julio Y llegados ya Llegados a este punto En la propia dirección federal Y en el gobierno Hay miembros que admiten Que hay vértigo Por mucho que estén convencidos De que es una decisión Que hay que tomar En público Se ha pronunciado Guillermo Fernández Vara En un tuit En el que dice Que no debe ser indultado Quien no quiere serlo Porque no respeta Ni cree En las leyes Que lo hacen posible Y fuentes del PSOE De Extremadura Por ejemplo Defienden Que hay que explicar Muy bien A los votantes Esta decisión Temen un castigo En las urnas Porque recordemos Que todo esto Se desencadena En un momento En el que Las últimas encuestas Por primera vez Reflejan Un trasvase de votos Entre bloques De izquierda a derecha Del PSOE Al Partido Popular En Andalucía Están en primarias Y hay afines a Juan Espadas Que ven inoportuno Este asunto Aunque Susana Díaz Por ahora guarda silencio Y nos dicen en su equipo Que va a ser difícil Verla en un ataque abierto Al presidente del gobierno Por este tema O por otro tema Tampoco se ha pronunciado García Page Pero los suyos En este caso Sí que avisan De que va a hablar Claro cuando toque Y este planteamiento Pues no tiene nada que ver Con el que se hace En otras latitudes Del partido Por ejemplo Desde Baleares Nos dicen Que si la derecha Ladra con todo lo que se hace Pues que hay que hacer Lo que haya que hacer Cuanto antes Creen esas fuentes Que queda mucha legislatura Y que este desgaste Se diluye En el tiempo Cuando España Este creciendo Y la recuperación económica Sea el principal Legado de Pedro Sánchez Lo cierto es Que allí donde El PSOE gobierna Con los nacionalistas Como en Baleares Euskadi O en la comunidad valenciana Los indultos Causan mucha menos inquietud Aunque todos En el partido Piden al gobierno Que haga pedagogía Con este tema Entre las voces A las que no les gusta El indulto Felipe González Ayer en Antena 3 En estas condiciones Yo no haría el indulto La ley del indulto Es del siglo XIX Esa ley del indulto Habla de arrepentimiento Bueno y luego Está el Partido Popular Mariela Que ya anunció Que acudiría a la justicia Ha involucrado Al propio Rey Felipe VI Sí El PP dejaba ayer Tres ideas principales Sobre su posición En este asunto La primera Que están convencidos De que Pedro Sánchez Va a ir adelante Con los indultos Pase lo que pase La segunda Que consideran Que el informe Del Supremo Que califican De demoledor Carga de motivos Al PP Para recurrir Los indultos Y tres Que están seguros De que el gobierno Pagará un altísimo coste Y que la sociedad española Se va a tensionar Marcando un antes Y un después En el ciclo político Para el PP Sánchez va a cruzar Dicen El rubicón De la legislatura Sufriendo un desgaste enorme Entre sus propias filas Votantes Vases Varones El PP Va a insistir En el mensaje De que Sánchez No tiene palabra Y compra con indultos La estabilidad parlamentaria Una traición En boca De la portavoz Parlamentaria Del PP Cuca Gamara Sin duda alguna Sería una auténtica vergüenza Y una traición A los españoles Y en primer lugar A sus montantes Y a la historia Del Partido Socialista Obrero Español Que el presidente Del gobierno Adoptara Y aprobara Estos indultos De este modo Ángels El PP Espera recoger A socialistas Descontentos En la próxima cita Con las urnas De ahí que Génova No quiera sumarse Al menos De momento A las movilizaciones Que anuncia Vox Todos los varones Respaldaban ayer La posición de Génova Como hacía El presidente De la Junta Núñez Hijo Todo esto Es muy difícil De digerir Y creo que es Una equivocación Histórica Comprenderá usted Que todas las personas Que están En las cárceles Españolas Cuando escuchan esto De que cumplir Una sentencia En un tribunal Es una venganza Comprenderán Que se preguntarán Por qué No todos Somos iguales Reitero Yo espero que el gobierno Valore muy mucho Lo que va a hacer Entiendo Sus dificultades Parlamentarias Pero no todo vale En Génova Se preparan Para no dar Ni un minuto De oxígeno Al gobierno Con este asunto De hecho Desde la dirección Tú lo mencionabas Se destacaba ayer En los pasillos Del Congreso Que Pedro Sánchez Va a poner En una situación Imposible A Felipe VI No puede ser Que el gobierno Haga firmar Esto al rey Era la frase textual Aunque esa línea Argumental Ángels Se iba desinflando A lo largo De la jornada De ayer Y es que hay voces En el PP Que alertan Del peligro De situar al monarca En el centro De la que puede ser Sin duda La polémica política De mayor intensidad De la legislatura Mariela Inma Gracias A vosotros Este es el contexto Político Fernando Tú lo apuntabas Si esto tiene que servir Para desatascar Ese bucle En el que anda En el que anda metido Es evidente Que esto Le va a costar Ciertos sacrificios Al presidente del gobierno Y al partido socialista Porque es evidente Que esta decisión Le va a desgastar muchísimo No Completamente Yo por eso Por eso El autoindulto Del que hablaba José Luis Antes Y yo no acabo De verlo Es decir A mí lo que me parece Es que tiene muchísimo Más que perder El partido socialista Con esta operación Que lo que puede Tener Que ganar Porque además Tampoco está claro Que a pesar De los De los indultos Se pueda contar Con Esquerra Es decir Que de ahora en adelante Ya digamos Tiene garantizada La legislatura Pero En el caso De que así fuera A mi juicio Subrayo Esta es mi opinión A mi juicio En este caso El interés particular De Sánchez Coincide con lo que yo considero Que es el interés general O sea Que yo no estoy Introduciendo En la ecuación En la ecuación Digamos que vertebra Lo que es mi opinión Yo no estoy introduciendo Consideraciones Digamos Del interés particular De un partido u otro O sea A mí me parece Que esto está En el interés Del país Porque el interés Del país Está comenzar a resolver La cuestión catalana Y sobre todo Evitar que en Cataluña Siga creciendo El independentismo Que a mí me parece Que es el peor horizonte Ahora bien Si seguimos otra vez Cerrando los ojos A una realidad Que se nos viene Demostrando Desde hace ya Desde que comenzó El conflicto Que atención El conflicto comienza Con la crisis catalana Y el conflicto comienza Con la impugnación De Rajoy Del estatut catalán Y de ahí en adelante Empezó a dominar el derecho En vez de ponerse en marcha La política Yo creo que de ahí Vienen Que de ahí vienen Ahí vienen La mayoría de estos problemas Pero bueno Yo creo que aquí Hay una cosa que Volviendo a la pregunta Que tú me hacías Yo creo que aquí El problema Para el gobierno Es de justificación De la medida De explicación Claro Y ahí me parece Que Y entonces yo creo Que eso de la venganza O de la justicia O la concordia Oiga mire Esto no es O sea Él tiene que explicar Que estamos ante un problema De razón de estado Que diría un clásico Y que por tanto Digamos Nuestro país Lo que mejor Para nuestro país Es tratar de Reenfocar La cuestión catalana Ir a una A una salida Política Mucho más dialogada Y por tanto Se considera Que una 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 medida Que lo que hace Extender la mano Precisamente para ese diálogo Puede ser esta Yo no Yo no estoy seguro De que vaya a serlo Necesariamente Pero si creo Que puede ser Una primera medida Y que además Es una medida No nos olvidemos Prácticamente Dos tercios De la población Catalana Está a favor De los Indultos Y eso Es un dato Que no Podemos Ignorar No No lo podemos Ignorar Y entonces Pues bueno Yo creo que Ahí es donde Tiene el problema El Partido Socialista Con su partido Con las otras Fuerzas políticas Aunque claro El Partido Popular Se las ve Muy Se las ve Se ve Se ve En una situación Estupenda Pero bueno Si gana el Partido Popular Las próximas elecciones ¿Qué va a hacer otra vez Con el conflicto catalán? ¿Volvemos otra vez A reprimir Un nuevo referéndum Que allí se monte? Etcétera O tiene O tiene alguna solución Política Tiene un plan Claro Y entonces bueno Pues yo creo que Ahí Pedro Sánchez Tiene que preguntárselo Oiga ¿Ustedes cómo Pretende resolver esto? No se resuelve O sea Seguimos con el orden Constitucional Tal y como está ¿Quiere usted Perder Cataluña Dentro de 15 años? Bueno Dígaselo a los españoles Que está dispuesto A perder Cataluña O a meter los tanques Bueno Oiga Hace falta Hace falta Enhebrar un discurso Por parte del gobierno Y por parte de la oposición Y a mí me parece Que hasta que se enhebre Ese discurso Como esto es una situación Que todavía está abierta En todo lo que tiene que ver Con un proceso negociador Que va a ser Tremendamente difícil Pero vamos Yo creo que ahí Las consideraciones De el interés Particular Inmediato Deben ceder Ante Ante las consideraciones De interés general Claramente Ayon Bueno Yo como ya he dicho Que yo estoy en O sea No estoy a favor De los indusos Estoy en contra De la concesión Porque entre otros motivos Yendo al momento político Porque creo que Con esto no se soluciona El principal problema En la tesis de Fernando Es decir Yo entiendo Su posición a favor Y precisamente Su misma posición a favor Es la que justifica La mía en contra Es decir Él cree que con esto Se arregla algo Yo creo que con esto No se arregla nada Entonces Ante eso me voy Al siguiente punto Que es el de la justificación Que también ha citado Fernando Ese me parece Incluso peor Que la propia decisión Es decir El utilizar los términos Que en los últimos días En las últimas jornadas Políticas Se ha utilizado Por parte del gobierno Me parece preocupante Y voy a una cuestión Que ha dicho antes Aroca Decía Parte del Supremo Se ha vestido Se ha quitado La toga Para ponerse el mandil De la política Primero Han sido todos Es decir El informe del Supremo de ayer Es por unanimidad Es decir No es que Bueno sí En una sala Pero todos esos En una sala Es todo el tribunal No, no Te digo que todos Los señores No, no Te corrijo Te corrijo Porque fue por unanimidad Por unanimidad De la sala De la sala Sentenciadora Por eso digo Que el escrito de ayer El escrito de ayer Estaba por unanimidad Segundo Tú decías Oye No puede ser Que los jueces Intenten corregir La acción de la política Y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que los jueces Tienen que dar su informe Pero precisamente Uno de los argumentos Que se están escribiendo En términos jurídicos Es si esta forma De indultar En el caso De que se conceda Indulto No es otra cosa Que una especie De tercera instancia judicial Que es una especie De recurso Ante la propia Sentancia del Supremo Que también Al no existir Esos tres argumentos De los que hablábamos Anteriormente Pero por último Hay una cosa que me preocupa Y es el zigzagueo El zigzagueo político Que ha manifestado Pedro Sánchez Durante toda esta etapa Es decir Decía también Aroca antes Oye Esto es para corregir Lo que hicieron Los gobiernos de la derecha Los gobiernos de la derecha Apoyados entusiásticamente Por el señor Sánchez Pero no solo eso Cuando ya era presidente Del gobierno Tengo Me acuerdo yo Los días previos A las elecciones generales La repetición De las elecciones En noviembre del 19 Él llegó a decir Que él iba a mandar A la fiscalía A detener a Puigdemón Y a traerlo a España Es decir Él cuando está En campaña electoral Sigue insistiendo En una forma De hacer política Distinta a la que tiene ahora Sí pero La hemeroteca Sacaría los colores A todo el mundo Por supuesto A todo el mundo A un lado Y a otro Empezando por mí O sea La hemeroteca Sacaría los colores A todo el mundo Empezando por mí Porque tú cuando dices Haces unas declaraciones No sabes Qué es lo que va a pasar después Y después te das cuenta Que a lo mejor No lo hiciste bien Que estando de acuerdo En lo que tú dices Porque eso lo dijo Eso lo dijo Pedro Sánchez Si sacamos la hemeroteca Todo lo que dicen Todos los políticos En campaña electoral Y luego lo que hacen Por supuesto En la oposición Sacaría los colores Lo que pasa que ya A los políticos de esta época No le saca los colores nadie Pero en este tema Sí pero fíjate Y además te digo Que yo El primero yo O sea no te digo ya Para no buscar a otros Pero lo que Cuando me dedicaba Eso vaya Entonces Pero lo que quiero decir Es que en un argumento En un argumento Tan esencial como este El no manifestar Una posición Más o menos homogénea En tu forma de pensar Sobre los principales asuntos Que le afectan al país Pone en duda Es decir Oiga que había Entusiástico apoyo A lo que hacía El gobierno del Partido Popular Siendo presidente En una campaña electoral Sigue insistiendo En esa teoría Y ahora en cambio Cambia absolutamente De criterio Lo cual a mí Me preocupa Insisto Que aunque hubiera Una buena voluntad Que yo no voy a dudar de ella Pero creo que de verdad Que no vamos a conseguir El efecto principal Que se está pretendiendo Con esto sin duda Aroca No, lo que llamas Yo un entusiasmo Fue lealtad institucional Y lealtad constitucional Entusiasmo Aroca, de verdad te lo digo Entusiasmo Que yo estaba por allí Bueno, yo te voy a decir Mi opinión Con permiso de los oyentes Lo que tú llamas Entusiasmo Fue sentido De la responsabilidad Lealtad Institucional Y lealtad política Y lealtad de Estado Cosa que yo no compartía Porque no compartía El 151 por cierto Y cosa que echa de menos 155 Exactamente El 155 Cosa que echa muy de menos Por ejemplo El gobierno de coalición Progresista En la actualidad Que no solamente No está teniendo lealtad Por parte de la oposición Sino traición Sobre todo en cuestiones de Estado Como el ejemplo El conflicto con Marruecos Pero voy a seguir Con el tema Que nos concierne Me parece que La gente no se debe De preocupar por el rey Porque el rey Es inviolable Y haga lo que haga Y en este caso Sería la aplicación Del artículo 62 Que le concede al rey El ejercicio Del derecho de gracia Por supuesto Concedido por el Ejecutivo Pues no es responsable Por ello Por tanto no se debe De preocupar Ni mezclar al rey Que no tiene ningún papel Excepto uno Absolutamente mecánico Y constitucional Eso por una parte Con respecto a las oposiciones Hombre Que se oponga El sector derechista Del Partido Socialista A mí no me extraña Hay un Partido Socialista De derecha Ya lo denunció En los años 30 George Orwell Y suele Sacar la patita Cada vez que hay una decisión Que no le conviene Por parte del actual Ejecutivo El susto Es libre Y el temor También Pero la lealtad Es más importante Que el susto Y bueno Y además es pintoresco En cualquier caso Como pintoresco Me parece La opinión Del señor Felipe González Otro varón emérito No sé si sería ese El nombre Con respecto a la ley De 1870 No señor González La ley De 1870 No establece El arrepentimiento Como condición Para la concesión De ningún indulto Léasela Por favor Y en cualquier caso Recuerde Que usted Señor González Concedió el indulto Al general Almada Condenado por golpe De estado Y por el delito De rebelión Por tanto Vamos a poner Cada cosa en su clara Y en su momento Y termino Si es que puedo Termino Termino Y voy a citar Algo que le va a gustar A José Luis Sastre A Tomás Kuhn Un gran filósofo De la De la De la De la ciencia Decía que todo cambio Todo cambio de paradigma Es precedida Por una agitación Aplicado a las ciencias Sociales Y a las políticas Quiere decir Que los cambios Importantes en este país Hay que asumirlos Por mucha agitación Que produzcan Porque significan Un avance Democrático Y un avance social Siempre Estos avances Los suele protagonizar El sector más Progresista del estado En este caso Esto lo va a protagonizar El gobierno de coalición Progresista Actualmente En el poder Y como siempre Lo va a protagonizar También el sector Más reaccionario De España Que es una derecha Ultramontana Muchas veces Antipatriótica Y que solo ve Sus horizontes Electorales Y no quiere contemplar El objetivo fundamental De España Que debe de ser Como dice esta ley De utilidad pública Es decir Buscar la normalización Porque efectivamente Como dije antes Aunque no pude Terminar de decirlo Actualmente El señor Rajoy Y su gobierno Dejó los caminos Y las vías de entendimiento Con Cataluña Absolutamente intransitables Y llena de escombros Y de joyos Judiciales Y de toma naturaleza Políticos Todavía no nos podemos Asomar a los Pirineos Porque nos ponen Codorado Porque todavía No hemos sacado El delito De sedición Ni de rebelión De nuestro código penal Delito de sedición Que por ejemplo No está en la decisión Marco de 2002 Que es la que fundamenta Que no nos concedan La euroorden Y que fue firmada Ni más ni menos Punta al M. Rajoy Ayoy Ayón Sí, vamos a ver Es decir Que nos sacan los colores Poner en duda Nuestro país Justificar todo lo que acabas De decir De las políticas De manera Es decir Rajoy cerró las puertas Al diálogo Por lo que él hizo O por lo que hicieron Los de enfrente Vamos a ver El problema es que tú Te posicionas No, no es portoquesa Ayón Tú te posicionas Aroca Con una posición determinada Y no entiendes Absolutamente Cualquier otra Que esté enfrente Es decir A ti cualquier cosa Que haga un partido De derechas En España Te parece mal A mí no me parece mal Todo lo que ha compartido Izquierdas Y la ruptura del diálogo La ruptura del diálogo Se produjo Se produjo Porque hubo unos señores En un gobierno Teóricamente Democrático Es decir Porque estaba dentro De la constitución Como es el gobierno De Cataluña Decidieron poner en marcha Un procedimiento En contra del Estado Eso es lo que provocó La reacción Por parte del partido Que en aquel momento Gobernaba Y de los partidos Que sin gobernar Le apoyaron Por lealtad Y por entusiasmo Y esa es la situación Que se produjo Y pensar que la falta De diálogo O la ruptura De los espacios De diálogo Se provoca Por aquel Que tiene que defender El Estado de Derecho Y el orden constitucional Me parece como mínimo Una forma extraña De plantear La convivencia En una situación En una situación democrática Dicho eso Pero déjame acabar con esto Dicho eso Lo que yo creo Que tenemos que hacer A partir de ahora Es buscar una solución Pero no en los indultos Pero no en los indultos Y yo creo que ese es el problema Que se está planteando En esto Ese es el debate de ahora ¿Es el indulto La solución A lo que pasa en Cataluña? Mi opinión No No, respeto a los que creen que sí Pero mi opinión es que no Continúo con el análisis Pero entre las explicaciones Que decíamos al principio Que tendrá que dar El gobierno El presidente del gobierno Si es que finalmente Acaba concediendo Estos indultos A lo mejor en las explicaciones También tendría que haber O tendríamos que escuchar Las garantías Que tiene del otro lado Del lado del independentismo Y de momento Desde Cataluña Los indultos se ven Bueno, dicen ellos Que como un mal menor No los despreciarán Sergio López, buenos días Hola, buenos días Pero dicen que no son la solución Sí, los independentistas Creen que solo la amnistía Significaría un paso adelante Para resolver definitivamente El conflicto Entre Cataluña Y el resto del Estado El indulto Lo ven como una forma De beneficiar a las personas Que ahora mismo Están encarceladas Pero dicen Que no es la medida Que les convence Lo dejaba claro El presidente Per Aragonés Nuestra propuesta es clara Ante una causa general Ante una represión generalizada Amnistía Y evidentemente Ante cualquier oportunidad Que esté sobre la mesa De poder hacer más llevadera Esta situación Para los presos políticos Para los exiliados Para sus familias Y para el conjunto De la sociedad catalana No nos vamos a oponer Aquí podríamos decir Ángels Que en Cataluña Hay tres niveles Ante los indultos La que acabamos de escuchar De Per Aragonés Que representaría El independentismo La que representa Al PSC Y a los comunes Que lo ven como una manera De ir abriendo puertas Al diálogo Y al reencuentro Lo ha dicho por ejemplo Hace unos minutos Salvador Illa Aquí en la SER En Cataluña Y la de la derecha Que del mismo modo Que en el Congreso De los Diputados Ayer se puso de manifiesto Creen que los presos Donde han de estar Es en la cárcel Los presos que por su parte Sergi No han dado ningún paso No han hecho nada Para favorecer estos indultos Pues no Fíjate que ni siquiera Cuando el Supremo Les preguntó sus alegaciones Para pedir el indulto No quisieron decir nada En su favor Porque lo que quieren Es la amnistía En todo caso Ha habido presos Que han dicho claramente Que aprovecharían Encantados el indulto Por ejemplo La ex consellera Dulos Basa Yo pienso que nosotros A la presa Decía yo creo que Nosotros en la cárcel No hacemos nada Yo quiero salir de la cárcel Pero el indulto No soluciona el problema En general Decía Basa Aunque estaría encantadísima De que llegara hoy O mañana mismo Por lo tanto El sentir general De los independentistas En Cataluña Es que el camino Para solucionar el problema Tiene dos pasos Insustituibles Que hemos escuchado Hasta la saciedad La amnistía Y el referéndum Sergi, gracias A ti Esta es la respuesta Que llega por parte Del independentismo Vamos a continuar Con el análisis Fernando Luego Aroca Podrás responder Pero no habíamos Escuchado a Fernando En esta mediación En el debate Que tienen abierto A Ion y Aroca No, pero A mí Bueno, estoy muy contento De este debate Porque yo creo Que todos estamos de acuerdo Que al final La cuestión del indulto Es puramente política Y eso me parece Que es fundamental O sea, que bueno Que el Supremo Es muy Vamos, yo respeto mucho Lo que ha dicho Pero oiga Digamos, aquí estamos hablando Con otro lenguaje Estamos hablando Incorporando elementos De política No elementos No elementos jurídicos Pero bueno Que es una evaluación Donde hay discrepancia En torno a si Los indultos Digamos Son positivos Para, digamos Para resolver El problema catalán O no lo son Es decir Que es un criterio De oportunidad Es un juicio Sobre Lo que realmente Es un criterio De oportunidad Yo he dicho Que sí Aunque bueno Después de escuchar Un poco Lo que acabamos De oír Pues bueno Parece que allí Tampoco se sientan Digamos Se sienten demasiado Concernidos Claro, es que alguna Garantía tendría Que tener Pedro Sánchez Si tiene que dar Este paso Con el desgaste Que decíamos Que supone Con el sacrificio Que supone Alguna garantía Tendría que tener Del otro lado Sí, pero yo no Vamos, a mí Están respondiendo Como yo esperaba Que respondieran Porque además Hay el núcleo duro Del independentismo Lo que quiere Es un enfrentamiento Cada vez más fuerte Con el Estado Eso está claro Pero yo estoy pensando En esos otros En Cataluña Que lo que quieren Es una atmósfera mejor Que lo que quieren Es, no sé Pues eso Que se tiendan puentes Que yo creo Que es una mayoría De la población catalana Además Que sabe Que mientras estos Estén en la cárcel Eso va a ser Prácticamente imposible Entonces por eso Yo me mostraba Favorable A que esta es una oportunidad A través del indulto Para salir un poco Del impasse En el que estaba La cuestión catalana En la política española Aroca ¿Qué querías responder? Primero Para que los oyentes Algunos pueden Estar confundidos La decisión O no decisión Del presidente Del gobierno Sobre el indulto No es Esa iniciativa propia La ley establece Que deben de ser solicitados Y establece Quienes lo pueden solicitar Y da igual Que sea el beneficiario O no Es que parece Que se está haciendo De estos batallas O sea Puede solicitarlo En el caso Por ejemplo De los indultos catalanes Incluso la UGT Ha solicitado indultos Luego Por tanto Acláremole a la gente Porque es nuestra También obligación De que no es una decisión Espontánea Del presidente Del gobierno El presidente Del gobierno Atiende a un procedimiento Que está atasado En donde una serie De ciudadanos Y organizaciones De este país Han solicitado el indulto Primer punto Porque creo que pedagógicamente Es muy importante Y segundo Ayon Yo no hago juicios De intenciones Y mucho menos De tus intenciones No las hago Porque estoy educado así No las hago Ni siquiera sé Si tú eres de derecha No lo sé Porque es que además No me interesa Me interesa tu opinión No si tú eres de derecha O eres de izquierda Yo si viviera en Alemania Me debatería Entre votar A la señora Merkel Y mira que soy de izquierda Porque yo si soy de izquierda Yo me debato Entre votar A la señora Merkel O delinque Uno de los dos votaría Pero no tendría ningún apoyo No tendría ningún reparo En apoyar Y aplaudir Como aplaudo desde aquí Muchas de las decisiones políticas De una señora Que es la de más de derecha De toda Europa Y en tercer lugar Con respecto a su mano A los Pirineos Que alguien me diga Que euroorden Ha sido Finalizada Con éxito Por parte de las autoridades Judiciales de Europa Y si no es euroorden Porque los europeos La tienen tomada con nosotros Pues que me digan Por qué no funciona La solicitud de extradición Por ejemplo Con Suiza O con Escocia Que ahora no es País miembro De la Unión Europea Y por tanto No está afectado Por la decisión Marco del Consejo De 2002 Que establece La euroorden En Europa Y en España Por cierto Y vuelvo a insistir Firmada por don Mariano Rajoy Yo por supuesto Cualquier discusión Que yo tengo En estos micrófonos Con Aroca Son siempre Desde el respeto Incluso el cariño Y eso lo digo también Para que lo entiendan Nos consta Por decir las cosas como son Y a Aroca también le consta Y soy Y por también describirme Yo también soy una persona Que milito en el Partido Popular Me considero una persona De derechas Muy moderado Yo no milito en el PP Ya lo sé Pero como tú has dicho Yo soy de izquierdas Yo te digo Yo milito en un partido Pero yo no milito en ningún partido Pero entiendo muchas decisiones Y respeto Y he votado Cuando era diputado Decisiones que afectaban O que habían sido presentadas Por el Partido Socialista Lo que quería decir Y vuelvo a insistir en ello Es que no se puede poner La responsabilidad De la falta de diálogo En aquel Que precisamente Lo que intentó Es forzar el diálogo Al máximo Hasta que fue absolutamente imposible Eso es lo que pasó Durante aquellos años Y dicho eso Lo que creo que estoy muy de acuerdo Es en lo que ha dicho Fernando Es decir Al final Todos nos hemos puesto de acuerdo Y creo que todos Se pondrán de acuerdo Y el que no lo haga Se va a equivocar No digo que no puedan Algunos ir a la justicia A reclamar A presentar recursos Eso es otra cosa Pero esto es una decisión Puramente política Y hay una cuestión Que voy a incorporar Y es ¿Por qué ahora? Es decir ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes del gobierno Que ha cerrado el acuerdo De gobierno Entre Aragonés Y Junts para Cataluña? ¿Por qué no se hizo En plena campaña? ¿Por qué ahora? Esa es otra de las preguntas Que a mí me gustaría conocer Por parte del gobierno Porque a mí Solo hay un argumento temporal Que me parece justificado Más desde un punto de vista Táctico que estratégico Es decir Hoy no hay nada distinto Que justifique Que se ponga en marcha Ese procedimiento Solo una cosa Y es que falta Mucho tiempo Desde el momento de la decisión Hasta que los próximos Hasta que haya Unas próximas elecciones generales De acuerdo con el propio calendario Del presidente del gobierno Entonces ante eso también Me gustaría Pero entonces ahí Aion estás de acuerdo En el desgaste Que esto le va a suponer Porque tú dices Y él también Claro pero tú avalabas La teoría Del autoindulto Para no perder El apoyo de los socios Pero en la otra parte En la otra platilla De la balanza Está el desgaste Que esto le puede suponer Al partido socialista Y al gobierno Tú entiendes esto Estoy de acuerdo Yo lo que dije Del 102 Era que era La única cuestión De carácter Muy jurídico Que digamos Que evita Hablar únicamente En términos políticos Es decir La única duda Muy jurídica Que pone el Tribunal Supremo Es esa posibilidad Esa posibilidad Que podría justificar Un procedimiento Puramente jurídico Sobre la concesión Del indulto El resto estoy absolutamente De acuerdo con Fernando En que es oportunidad La política es oportunidad Es decir Tomo una decisión O tomo la decisión En el sentido contrario Y yo lo que incorporaba En el debate Era la cuestión del tiempo ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? 20 segundos Me parece absolutamente Desquiciante Si no decir Por pintoresco Utilizo la palabra otra vez De que la derecha Sociológica Y mediática De este país Esté preocupada Por el desgaste Del gobierno Tendría que estar Contento Y aplaudiendo Yo creo que el que está Contento ahora mismo Es Iván Redondo Porque se da cuenta Como sus medidas O las medidas del gobierno Están produciendo Este desquicie En la derecha Que se está preocupando Por el desgaste Del gobierno Una cosa insólita Fernando Vallesvin José Luis Aillón Javier Aroca Hasta la semana que viene Un beso Suscríbete a Hoy por Hoy Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena Ser Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER de lunes A viernes A las 6 de la mañana Cadena Ser La Radio